Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Me limpio. Mirando al niño del sombrero de paja que tomó nota de la cortina de luz y sostuvo al joven rubio llorando con la mayor cortesía. La gente de los cielos y los reinos no pudo evitar quedarse atónita y no supieron cual era la situación por un tiempo. Hasta el siguiente segundo, sombrero de paja Luffy ahogó la verdad. Hermano. Hermano de sombrero de paja. La verdadera identidad del joven rubio resultó ser el hermano del chico del sombrero de paja. Hace ya 10 años, otro hermano mayor que pensó que había muerto. Mintiendo. One defa. De repente, al enterarse a esta noticia, la gente de todos los mundos mostró las mismas expresiones confusas que el hermano pequeño fan Bartolomeo al lado. Un buen momento después. Iré. ¿Y este tipo de cosas? El niño de sombrero de paja. El niño de sombrero de paja en realidad tiene un hermano mayor. Muerto un hermano mayor. Fide Fistace. Esto será 060 y aparecerá un segundo hermano, Saab. El niño del sombrero de paja incluso tiene un hermano mayor que puede usarse para sacrificar al cielo. El hermano mayor de Arabastán, Hace, ha sido enviado, y el segundo hermano, Saab, a quien apareció Dres Rosa, puede que no esté muy lejos. No, ya hay un hermano mayor muerto, si el segundo hermano no tiene más, será demasiado cruel. De ninguna manera, todo es por el crecimiento del niño del sombrero de paja. La gente en todos los cielos y reinos está hablando de ello. Es realmente bueno que Luffy pueda reunirse con otro hermano. El fantasma destruye el mundo y el angelito Tangiro está feliz por el niño del sombrero de paja desde el fondo de su corazón. El hermano mayor Hace está muerto, pero pensé que apareció el segundo hermano muerto, Saab, que diablillo humano tan afortunado. En el mundo de los siete pecados capitales, Gerudlis, que adoraba a Dios en los diez mandamientos, resopló con frialdad. Sin embargo, lo que Little Black Gerudlis no sabe es que su situación es muy similar a la de Strauad Kid. El hermano mayor, Meliodas, desertó del clan del dios demonio, pero el ex arcángel Sol Maa se unió a los diez anillos del clan del dios demonio y se convirtió en su segundo hermano. Dios cerró una puerta para el chico del sombrero de paja, pero también abrió una ventana. Espero que este nuevo segundo hermano no sea un destello en la sartén, es realmente un sacrificio al cielo. Spirit Kage World, el débil susurro del jefe Bai. Este es el momento. Pirate World, en todo el mundo ha explotado debido a la aparición de Saab. La gente de los diez mil mundos solo supo por boca del chico del sombrero de paja que era el segundo hermano. Pero en el mundo pirata, esto, 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 este tipo es Saab, jefe de estado mayor del ejército revolucionario. La recompensa de 550 millones de valla, el segundo al mando de la fama del ejército revolucionario en los últimos años. Nani. El segundo al mando del ejército revolucionario, la organización criminal más malvada del mundo, es el hermano del niño de sombrero de paja. El hermano mayor es el capitán del segundo equipo del capitán de los piratas de barba blanca, y el segundo hermano es el segundo al mando del ejército revolucionario. Chico de sombrero de paja, ¿a qué clase de hermano hada está relacionado todo esto? Este trasfondo es realmente profundo. Los piratas están por todo el país, y la gente está conmocionada y alborotada. Cuartel general de la armada, Malin Fodo. ¿Cuáles son los antecedentes de los dos hermanos, en comparación con los antecedentes reales del chico del sombrero de paja, no vale la pena mencionarlo en absoluto? Un marinero habló misteriosamente, lo que de repente atrajo la atención de todas las partes. Así es, en comparación con el maestro que reclutó al niño del sombrero, el legendario ladrón de Mara de Skinra y Leig, los dos hermanos son insignificantes en absoluto. Otro capitán habló, contando la información que había aprendido del inventario. No, no, el verdadero origen del niño del sombrero de paja es el hombre supergrande de nuestra marina. Lo recordé y me enteré, teniente general Karp, el héroe de nuestra armada es el abuelo del niño de sombrero de paja. No solo eso, el verdadero padre del niño de sombrero de paja es el legendario líder del ejército revolucionario. Nani. ¿El líder del ejército revolucionario? Es el dragón revolucionario es el verdadero padre del niño del sombrero de paja. Entonces, ¿es el dragón revolucionario es el hijo del teniente general Karp? Es increíble. El abuelo es un héroe naval, su hijo es el líder del ejército revolucionario y su nieto es una supernova pirata de peso pesado. ¿Qué está pasando con esta familia durante tres generaciones? En otras palabras, siempre pensé que el chico del sombrero de paja era de base, pero no esperaba. ¿Dónde está esta base? Claramente es la segunda generación del príncipe, y estos antecedentes son realmente demasiado profundo. Sombrero de paja Luffy es simplemente él. Del fondo por todo el cuartel general, el ruido impactante de la élite naval estaba por todas partes. Entonces ese es el caso, ¿ese dragón es en realidad el padre del niño del sombrero de paja? ¿Smog, el fumador que se enteró de la noticia por primera vez, no pudo evitar sorprenderse. Una gran duda que lo atormenta desde hace mucho tiempo, sobre por qué el dragón de Rogetown ayudó al niño de sombrero de paja, esta pregunta fue resuelta. Karp. El mariscal Sengoku llegó a la cafetería de la sede con gran ímpetu. ¿No vas a decir algo sobre el hecho de que el jefe de estado mayor del ejército revolucionario es el hermano de tu nieto? No me digas que no lo sabes. Pofa lee novelas violentas, solo ve a C.I.L.U. Novel Network. El héroe de la marina, Karp, se rió alegremente. Sabo, ese niño que naturalmente conozco, solía ser uno de los bastardos con Luffy, pero hace diez años fue bombardeado por Draco y murió, siempre pensamos que estaba muerto, pero no esperaba que ese niño estuviera vivo. No se preocupen, estados en guerra, si lo encuentro en el futuro, debo golpear y golpear bien a este niño, ¿por qué no vuelvo? Nos entristece. Mariscal Sengoku. Punto punto punto. Y por ciento. ¿Es esta la respuesta que quiero escuchar? Mar del Este, Reino de Goya. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Padre y madre, si otros saben que Saab, el criminal del ejército revolucionario, es mi hermano, mi plan de casarme con la hija real se arruinará. Gritó ansiosamente el feo noble esta ley. Está bien. Está bien. Nuestro hijo Saab murió hace mucho tiempo. Ahora los criminales del ejército revolucionario no tienen nada que ver con nosotros, solo el mismo nombre por casualidad. Los padres biológicos de Saab mostraron decididos y se desvincularon de Saab. Diametralmente opuesto a ellos. Windmill Villaje, la taberna 2, 5 de Marcino. Wow, genial. Es realmente genial. Saab. Ese es Saab. Saab todavía está vivo. Él no murió. Esta es realmente la mejor noticia del día. Los vítores de la familia de bandidos Dadán se elevaron hacia el cielo. Señorita Dadán, no llores, esto es algo bueno. Magino, una señora de Kanban de bar en un tulevante verde y hermana mayor de tres hermanos, dijo. Marcino, me dijiste que no llorara, porque lloro todavía. Como madre adoptiva de los tres hermanos, la hermana mayor del ladrón, Toudan, rompió a llorar. Momento. Mira a los hermanos reunidos en la cortina de luz. La reacción más violenta a esto es, naturalmente, los propios tres hermanos de sombrero de paja. Mundo pirata. Gran prisión del mar profundo, ciudad avanzada. Seis pisos subterráneos, un infierno infinito. Saab, ese es Saab. Fide Fistace miró fijamente la cortina de luz del inventario sin parpadear y susurró inconscientemente. Lágrimas de alegría y emoción rodaron por sus mejillas. Saab, Saab resultó estar vivo, no murió bajo el bombardeo de Draco hace diez años, es genial, es realmente bueno, pero... Sigue vivo, ¿por qué no ha aparecido? ¿Ha habido alguna noticia durante diez años, no sabe ese tipo Saab o lo tristes que estamos Lucy y yo? Y darán ellos, obviamente siguen vivos, ¿por qué no vuelves a vernos? Incluso si es solo para que la gente envíe una carta e informe sobre seguridad. Somos hermanos. Hace se secó las lágrimas mientras no podía detener sus pensamientos rotos. Maldita sea, ¿qué diablos jugó el destino conmigo? Estaba listo para morir, pero en ese momento me enteré de que mi hermano todavía estaba vivo. ¿No me dan ganas de seguir viviendo de nuevo? Mientras pueda volver a encontrarme con Saab, mientras él pueda estar con Lucy y Saab, no me arrepiento incluso si muero. Isla Tierra Blanca, Valdigo. Ejército Revolucionario, Campamento Base. 28. ¿Eh? ¡Ay, ay! Arriba y abajo de la base, las exclamaciones se hicieron pedazos. Saab. Saab resultó ser el hermano mayor de Strauad Kid. La chica revolucionaria Kerra abrió mucho sus hermosos ojos y su bonito rostro estaba lleno de extrema conmoción e incredulidad. Nunca había oído al pequeño Saab hablar de este tipo de cosas. El comandante del ejército del este, Belo Betty, también estaba tranquilo. Sí, cuando fue rescatado por el señor Long hace diez años, el pequeño Saab perdió todos sus recuerdos del pasado debido a una grave lesión en la cabeza, y él mismo lo olvidó. El subcomandante del ejército del este, Asilu, asintió. Si el pequeño Saab es el hermano del niño de sombrero de paja, ese as del puño de fuego también es hermano de Saab. Reaccionó el comandante Lindberu del ejército del sur. Al segundo siguiente. ¡Ay, ay, ay! Los gritos de Saab vinieron desde la sala. Todos entraron apresuradamente a la habitación lo antes posible, y lo que vieron fue a Saab, quien se tapó los ojos y rompió a llorar. Lo recordé. Lo recordé todo. Luffy, hace, él, son mis hermanos. Islas Chambordi. Manglar número trece. Barra de estafa de Shiaki Uaya, es Saab. Eso es realmente Saab. Exclamó Luffy sombrero de paja. Lágrimas y mocos brotaban imparablemente de sus ojos y nariz, pareciendo enterrados. ¡Woooro, Saab no está muerto, Saab, Saab todavía está vivo! Espera un minuto, espera un minuto, Luffy, no llores primero, date prisa y explícate. Preguntó Nami repetidamente. Sí, sí, Luffy, ¿qué diablos está pasando? ¿No es tu hermano mayor hace? ¿Cómo es que de repente hay otro? El rostro de Usopp estaba desconcertado. Robin entrelazó sus manos, se transformó en múltiples manos delgadas y usó un pañuelo para ayudar íntimamente a su capitán a limpiarse las lágrimas y los mocos. El segundo al mando del ejército revolucionario, Saab, jefe de personal con una recompensa de 550 millones de vallas, también puede ser considerado una celebridad en los últimos dos años, pequeño Monchi, ¿nunca lo has visto en las noticias? Preguntó Shiaki sorprendido. No, 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 mi idiota capitán nunca ha tenido la costumbre de ver las noticias. Nami agitó su mano. Luffy, si estás un poco más tranquilo, ¿puedes contarnos sobre el pasado entre tú y el jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario, Ifire Fistace? Preguntó la hermana mayor Robin. HMM sombrero de paja Luffy asintió ahogado. Hace, Saab y yo somos tres hermanos que bebimos el vino jurado juntos, hace diez años, es solo que poco después de eso, Saab, Saab fue asesinado por Draco, yo, Aze y Radam pensamos que Saab era muerto, pero no esperaba, no esperaba eso, wow, aunque la narración de sombrero de paja Luffy es intermitente, su discurso no es claro. Pero Shiaki, sombrero de paja y los demás también entendieron todo a grandes rasgos. Por un tiempo, no pude evitar sentir sentimientos comunes en mi corazón. Estos tres hermanos, simplemente no hay nadie. Justo cuando los tres hermanos de sombrero de paja estallaron en lágrimas de alegría. Haga un balance de cortinas de luz, plazas de toros. Sombrero de paja Luffy y su hermano mayor Saab completan la alternancia de concursantes. Strauakidi y Solón viajan juntos al palacio para rescatar a su aliado capturadoro. Relativo. Saab reemplaza a Luffy en la batalla y captura el fruto ardiente de la naturaleza. Comienza el enfrentamiento final en la arena. Uo, aunque no es un chico de sombrero de paja, este segundo hermano rubio no parece débil. Como hermano del chico del sombrero de paja, siempre hay algún medio. Vamos a esperar y ver. La gente de todos los cielos y de todos los mundos está esperando ansiosamente. El hermano mayor, Ace, está muerto, y el segundo hermano, Saab, aparece aquí y ahora, lo cual es una especie de presagio. La persona que finalmente capturó y se comió la fruta quemada natural debe ser el segundo hermano del chico del sombrero de paja. Habló el rey Moelimludu. Esta es la herencia del testamento entre el hermano mayor Ace y el segundo hermano Saab, y Saab, que hereda la habilidad de Ace, seguramente se convertirá en la ayuda del chico del sombrero de paja. Con un solo golpe, Genos apretó los puños y esperó a que sucediera esa imagen. Parece que se ha decidido el ganador de esta conferencia. Todas las potencias de los 10.000 reinos asintieron. Saab tampoco decepcionó. La batalla por la fruta quemada está en su etapa final. Saab, que estaba decidido a heredar las habilidades de Ace, hizo un movimiento. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. No contra nadie en el escenario. Tampoco apuntó a los peces beta en el agua. Saab apuntó al ring. La gente de los 10.000 reinos sospechaba en secreto de sus intenciones. El siguiente segundo. Retumbar. Puño de garra de dragón, explotó. Tronado. Bajo el aliento del dragón, el anillo se derrumbó. No. No solo el anillo. Toda la arena se resquebrajó bajo este golpe de él. Uy, impresionante. De hecho, destruyó todo el ring e incluso la arena de un solo golpe. Es realmente digno de ser el hermano del niño de sombrero de paja. Inumerables personas en los 10.000 mundos se sorprendieron y exclamaron. Picar el mundo hermano. Hermano mayor 930, este segundo hermano de Luffy, parece que no es una habilidad, lo hizo con pura fuerza. Eso es increíble. El rostro de Tazmi estaba en shock. Puaj. El hermano mayor del jefe del avión, Bran, asintió solemnemente. No todo es fuerza para alcanzar este nivel. Él ve a través de la debilidad del anillo, al igual que encuentras la debilidad del emperador supremo en el futuro, lo atraviesas, encuentras el avance débil y serás el doble. Eficaz con la mitad del esfuerzo. Camino de la marca. Haga un balance de las cortinas de luz. Bajo el poder del dragón Cloudfish de Saab. El fondo de la arena se hizo añicos y el agua del mar se convirtió en un remolino que fluía constantemente hacia abajo. El rey Pez Beta, que siempre se había escondido bajo el agua, ya no pudo esconderse y reveló su verdadero cuerpo. Aprovecha el caos de Vasas, Diamanti y otros. Imparable, Saab captura al rey Beta, que está atado a un cofre del tesoro. La garra del dragón desmanteló violentamente el cordón de hierro del cofre del tesoro y agarró la fruta quemada que tenía en la mano. Todos se cayeron del campo y yo gané el partido. Saab levantó la fruta quemada y declaró su victoria al mundo. No decir nada. Saab abrió la boca y mordió la mitad pequeña de la fruta en el acto. Masticar. Deglución. Hace, acepto tu habilidad. Saab sonrió y agitó su puño en llamas. Puño de fuego. Furioso. El puño gigante de llamas es como un dragón, penetrando el cielo y la tierra. Representa la explosión del rey dragón de llamas. Diez mil mundos aplaudieron y aplaudieron la explosión del rey dragón de llamas. El segundo hermano del sombrero de paja, Saab, finalmente obtuvo la habilidad de quemar frutas, esta es la herencia de la voluntad, incluso si el hermano mayor hace está muerto, la habilidad que dejó sigue ayudando a los hermanos menores, esta es la vínculo entre la familia. Demon Tile World, el presidente de Demon Tile Guild, Makarov, no podía dejar de asentir. La llama es como un dragón, y aquellos que también tienen la capacidad de quemar frutas también se usan de diferentes maneras, Fear the Fist Saab. No, debería ser el rey dragón de llamas. En el mundo de las tutorías, el bebé asesino más fuerte, Liv aún sonrió levemente. Saab, estoy muy feliz de que puedas heredar esta habilidad y poder proteger a Lucy con esta habilidad. Pirate World, avanzando en la ciudad del infierno infinito, Fear the Fist hace una vez más lloró de alegría. ¿Rey dragón de las llamas? No quiero este título en absoluto, solo quiero que hace viva bien. Señor Long, permita mi petición descarriada, voy a salvar a Ace. Definitivamente voy. Saab miró al dragón revolucionario. Su mirada sin precedentes firme. Ya que hablaste de esto, vámonos, déjalo pasar. El revolucionario Long hizo un gesto con la mano y estuvo de acuerdo. La conmoción provocada por el rey dragón de llamas a Ad continuó. Haga un balance de la cortina de luz y cambie la pantalla. La cámara pasa por debajo de la arena. Uno a uno, los concursantes heridos en la pelea ingresaron a la sala médica. Sin embargo, lo que les espera no es información convencional. Se inicia el cambio. Uno a uno, los concursantes cayeron al pasaje subterráneo. Finalmente convergen en un espacio lleno de juguetes desechados. Mocos grandes y nauseabundos que brotan a borbotones de la boca de la pipa. Pegado a jugadores no preparados. Envíelos a la mesa de operaciones uno por uno. La operación fue realizada por una niña que llevaba una corona en la cabeza. Oye, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué el estilo de la pintura cambió de repente? Siempre me siento como en una película de terror. ¿Quiénes son esta niña y es mocoso? ¿Qué están tratando de hacer al inmovilizar a los jugadores aquí? ¿Es esto algún tipo de juego incluido? La gente de todos los mundos estaba llena de perplejidad. Justo en el siguiente segundo. La respuesta, revelada. La niña que llevaba la corona extendió su manita y acarició los cuerpos de los concursantes. El siguiente momento. A la vista. Una gran persona viva transformada. Se convirtió en un muñeco de juguete de menos de medio metro. Cielos y mundos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre aturdido. Siguen sucediendo imágenes similares. Las potencias de la arena llegaron una tras otra. Bajo las manos de la niña se convirtieron un juguete tras otro. Incluso Grimpepper, el líder de los legendarios ladrones del mar, no es una excepción. Las personas que se convirtieron en juguetes caminaron aturdidas, llegaron al puerto subterráneo y comenzaron a trabajar incansablemente. Mintiendo. Acostada. Finalmente, los diez mil mundos que volvieron a sus sentidos quedaron envueltos en un sonido y no pudieron liberarse. Esto, 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 ¿qué diablos es esto? Gente, los humanos vivos se han convertido en juguetes. Lo sé, esta debe ser la habilidad de esa niña. Su habilidad es poder convertir a las personas en juguetes. Si ese es el caso, ¿podría ser que todos los juguetes de Dres Rosa sean transformaciones humanas? Dres Rosa, que es tranquila y pacífica en la superficie, en realidad es un infierno. Wow. Las personas que se dieron cuenta de este terrible hecho no pudieron evitar sentirse conmocionadas y alborotadas. Sin embargo, cosas más terribles están por venir. Haga un balance se abre la cortina de luz y la imagen cambiará nuevamente. El resto de los sombreros de paja también aparecieron. Solon, el loco de la carretera, estaba en camino de perderse. Yamagi estaba fascinado por los bailarines entusiastas. Robin y Usopp acompañaron a Roa Greenbeat, solo para caer ante Ligiput, y después de algunas tonterías, se ganaron con éxito la confianza de los ingenuos terranos y participaron en una batalla importante. Nami, Joba, Broke, Momonosuke y otros que permanecieron en el Senyo fueron encontrados por Hora, un cuadro de Don Quijote. Familia, y comenzó una extraña batalla que no se podía hablar. El hombre transformado French se encuentra con el soldado de juguete con una sola pierna y actúan juntos. De la boca del soldado de juguete con una sola pierna Kirus, aprenden la oscura verdad sobre el país. Los juguetes son humanos y se convierten en juguetes debido a la capacidad de la fruta infantil para granular el azúcar. Una vez que se convierte en un juguete, su existencia misma se borra del mundo e incluso las personas más cercanas ya no pueden recordarlo. También hay personas que se convierten en juguetes debido a contratos, Incapaces de revelar su verdadera identidad a los demás y solo pueden usarse como juguetes para complacer a los humanos. Chisporoteo Cuando conocieron el verdadero horror de la fruta infantil, innumerables jadeos sonaron en los cielos y los reinos. Una vez que se convierta en un juguete, el mundo lo olvidará, incluso los padres, esposas e hijos no pueden recordar, qué tipo de habilidad demoníaca es esta. Okage World Cuando muere una persona, una es que el corazón y el cerebro dejan de funcionar, y la otra es cuando el mundo los olvida poco a poco, aunque esos juguetes siguen vivos, pero en el momento en que el mundo los borra, ya están muertos. Conan World Desde el principio, sentí que estos juegos de canto iba y le tenían una misteriosa sensación de contradicción, pero no esperaba que la verdad detrás de esto fuera tan terrible. En el mundo unipersonal, Zanchulan no pudo evitar jadear. Lo que se amontona debajo de la casa de juguetes no son restos de juguetes, sino montañas de cadáveres y el mar de sangre. ¿Qué le hizo ese kyu ha ido flamengo a su país y a su propia gente? El mundo del destino, rey de Gran Bretaña, el iracundo guardaespaldas de Artoria Pendragon. ¿Las personas que se convierten en juguetes realmente conservan la conciencia humana? Si este es el caso, el marido que se convierte en juguete observa a su esposa olvidarse de sí misma y besarse con otros hombres, no, no hagas este tipo de cosas. Los guerreros del amor puro de todos los mundos están completamente tensos. Mundo pirata. Es una broma. ¿Qué diablos es ese? Tres Rosa, ya estuve allí una vez y no pensé en esos juguetes. Los juguetes de ese país son todos seres humanos. ¿Qué diablos pensaba ese bastardo de Doflamingo como humano? Marina. Gobierno. ¿Qué están haciendo otra vez? La gente en todas partes del mar estaba furiosa. Tierra Santa, María Joa. ¿Ese tipo Doflamingo realmente hizo este tipo de cosas a nuestras espaldas? Las cinco viejas estrellas de Júpiter Pete frunció el ceño. Aunque sabía que el tipo no sentaría cabeza, no esperaba, no, 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 en comparación con la cuestión de los juguetes, lo más importante ahora es la reputación del gobierno. Venus Five-Fault Starnas juró que tenía una cara fea. Primero Clock Dark, luego Doflamingo, estos siete mares marciales realmente nos causarán problemas. Las cinco viejas estrellas de Saturno, Satanás, resopló fríamente. Aunque Doflamingo es un buen peón, ahora solo puede darse por vencido, desafortunadamente, ya no podrá usarlo en la próxima guerra. Las cinco viejas estrellas de Marte, Macas, sacudieron la cabeza con pesar. Además, la Armada también necesita informar que la guerra con los piratas de Barba Blanca es inminente, y la Armada no permite en absoluto ningún movimiento precipitado. El problema de Dressrosa, hablaremos de eso más tarde. Mercurio V vieja estrella Ugo Kyuri dijo a la ligera. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Por estar en la cúspide del mundo. En la medida en que tienen el poder más alto del mundo, los civiles son hormigas. No importa qué cosas crueles sucedan, no se lo tomarán en serio. Al observar la trágica situación de Dressrosa, su primer pensamiento seguía siendo la fachada del gobierno. Cuartel General de la Armada. ¿Qué dices, Sengoku? ¿Por qué no me dejas ir? Si no lo sabes, está bien, pero ahora Dressrosa está en una situación desesperada. El cuerpo del Teniente General Tsuru del Gran Estado Mayor tembló de ira. Esta es la orden de arriba. Antes de la guerra con Barba Blanca, no importa quién sea, no pueden abandonar el cuartel general de la Armada sin permiso. Todo se basa en la guerra. Lo siento, Tsuru, yo tampoco puedo ayudar. Mariscal Sengoku sacudió la cabeza con impotencia. Justo en este momento. Mariscal de los Estados Combatientes, lo importante no es bueno. Justo ahora, el buque de guerra del Vicealmirante Carp abandonó el puerto sin autorización, y el Vicealmirante Peatz Ravid también partió con él. El Teniente Coronel Braneu, de pelo verde, gritó el infieme. Nani. El Mariscal Sengoku quedó desconcertado. Mirando al Teniente General Crane con rostro tranquilo, ya entendió todo. Nuevo mundo, Tressrosa. En este momento, se encuentra en un caos sin precedentes. Cuando se reveló la verdad sobre el juguete, la gente de todo el país se emotinó. Porque no están seguros de si alguno de sus seres queridos se ha convertido en un juguete. Durante un tiempo, la multitud estuvo emocionada y se acercaron a la capital real, queriendo enfrentarse a Doflamingo cara a cara. Los juguetes que cargan con infinitas soledades y agravios aúllan en sus corazones. Señor soldado, ¿usted también es humano? Rebeca, una hermosa niña con trenzas rosas, miró al soldadito de juguete con una sola pierna que estaba a su lado. MMM. Ciro asintió. Entonces, señor soldado, ¿puede decirme su verdadero nombre? Rebeca preguntó con curiosidad. Ahora es la vida o la muerte de la supervivencia del país. La exposición de la verdad puede no ser algo bueno para el país. Nadie sabe qué movimientos locos hará Doflamingo a continuación. Si puedes superar esto de manera segura, te lo diré. Todo. Ciro habló solemnemente. En una palabra. Rebeca asintió. La capital real, el palacio real. Fuf, furofurán. Nanabú ha ido Flamingo se acarició la frente con una mano y se rió a carcajadas. Joven señor, rey zaoao. Dober. Joven señor tilde. Todos en la familia Don Quijote miraron a Doflamingo con preocupación. Por ahora, no saben qué hacer. Fufu, el asunto ha llegado a este punto, ya sea el título de Kiwai o el de este país, ya no es posible conservarlo, es mejor usar ese movimiento para destruir todo. Ya que ya no puede permanecer en el país. Entonces nunca permitiría que nadie más se hiciera cargo aquí. Está listo para destruir todo en el país antes de irse. Este es el momento. Casino de Esrosa Royal Capital. Un anciano ciego caminaba lentamente con un bastón y un cuchillo hacia el palacio. Es una bendición no ver las cosas, pero incluso si los ojos no pueden ver, el anciano no puede quedarse de brazos cruzados e ignorar la tragedia que sucede frente a él. Por la trágica tragedia que se está desarrollando en Esrosa en este mismo momento. La gente de los cielos y los reinos no lo sabía. No mucha gente sabe siquiera acerca de los piratas. Este es el momento. Todo el mundo pide la aparición de héroes. Esperando que los héroes vengan y destrocen la falsa paz de Esrosa. Han salido mil llamadas. Bajo la expectativa de innumerables personas en los cielos y reinos. Héroes, finalmente aparecieron. ¿Es Usopp, el francotirador de los sombreros de paja? ¿Puede él? El mundo pide la aparición de héroes. Salva a los pobres atrapados por la maldición de los juguetes. Como en respuesta a los deseos de la gente, aparecieron héroes. Comienza la batalla sobresarrollada por el soldadito de juguete con una sola pierna contra los pequeños Terran. Además de la legión de guerreros Terran, quienes son los encargados de llevar a cabo esta operación. También hay dos miembros de los de sombrero de paja, la arqueóloga Nicole Robbins y el francotirador Usopp. Las pocas personas comunes y corrientes de los de sombrero de paja, el mentiroso Usopp, ¿está realmente bien darle una tarea tan importante? Como figura central de Doflamingo para mantener el gobierno del país, debe haber una fuerte guardia alrededor de esa habilidad infantil de la fruta, así que no es bueno dejar ir la nariz larga. Algunos fruncieron el ceño y negaron con la cabeza, sin ser optimistas de que Usopp pudiera lograr una tarea tan importante y difícil. Debe estar bien, no hay una sola raza en los de sombrero de paja, Usoppekun también es un hombre capaz, y esto es dos años después, él también debe haber crecido. También hay personas que creen en todos los de sombrero de paja. ¿No debería ser otro miembro de los de sombrero de paja el que debería estar más preocupado ahora que el de nariz larga Usopp? Esa arqueóloga llamada Nicole Robbins. ¿Siempre te sientes familiar? En el mundo de las colas de demonio, Gray hace sus propias preguntas. Qué hermosa hermana mayor, no hay rastro de la figura, la apariencia y la piel 310 para encontrar fallas y, lo que es más importante, el aliento de la hermana real de adentro hacia afuera, es simplemente la hermana real perfecta. ¿Cómo? Los ojos de los caballeros del mundo, como Rudius, Kazuma, Maitreya y Pineapple Blowing Snow, tomaron la forma de un corazón. Espera un momento, esta hermosa hermana mayor, no es de extrañar que te resulte familiar, ella, ella es la compañera de Clock Dark que apareció en el incidente de Alabastan, Misay Sundai. Es la hermana mayor quien salvó al niño del sombrero de paja. En el mundo Okage, las doce pequeñas potencias de Konoha, Haruno Sakura, reaccionaron. Realmente, aunque la apariencia ha cambiado mucho, pero de hecho es la misma persona, si, esa hermana mayor se ha convertido en la compañera de los de sombrero de paja, ¿lo que pasó en esto? Fox Demon World, Dongfang Jue estaba lleno de sospechas. La intuición me dice que Nicole Robin y la pandilla de sombrero de paja deben haber tenido un incidente emocionante. Mundo de una persona, Wanda Ochan habló resueltamente. En comparación con el proceso de unirme a los de sombrero de paja, me importa más la receta secreta blanqueadora de la hermana Robin. Así es, Alabastan era obviamente una belleza negra cuando ahora era, las hermosas chicas de los diez mil mundos tienen hambre. La reaparición de Robin Andrés Rosa es como una persona diferente. No solo la piel se volvió clara y brillante, sino que incluso el rostro cambió ligeramente. Esta es también la razón por la que muchas personas no la reconocen la primera vez. Mundo pirata. La barra de estafas de Shiaki. Ah, pequeño Robin, a mí también me interesa tu receta blanqueadora. Preguntó Shiaki con una sonrisa. Lo siento, hermana Shiaki, para ser honesta, ni siquiera yo lo sé, en dos años cambiaré mucho a partir de ahora. Robin sacudió la cabeza con una sonrisa. Dos años después, Robin-chan con piel blanca y hermosa es muy buena, pero ahora Robin-chan también está llena de personalidad, es realmente difícil elegir. Yamagi se acuclidó en un rincón y se rió. Hablando de eso, debería ser yo quien se quedó antes con el soldado de juguete de una sola pierna, y soy realmente súper guapo dos años después. Los ojos de Frankie se iluminaron. En dos años ya no podrás ser considerado humano. Robin resopló. Espera un minuto, ¿es hora de decir esto? Dos años después, Robin y yo vamos a una misión súper peligrosa. No, parece que tengo una enfermedad que morirá si hago la misión. Usopp se cubrió el pecho y escupió un bocado de salsa de tomate. Haga un balance de las imágenes. Dos años más tarde, Robin y Usopp siguieron a los Terran y se infiltraron silenciosamente en el oscuro puerto subterráneo de la capital real a través de los conductos de ventilación. Después de que Robin logró alejar al cuadro superior de Torrebol con un magnífico disfraz. La legión de guerreros Terran también lanzó operaciones SOP. El líder guerrero le omezcló las bolas de chile en la canasta de uva azucarada a la velocidad del rayo. Sin embargo, el plan no saldrá tan bien, Cice. Incluso si la forma y el color son los mismos que los de las uvas. El olor acre de los chiles no se puede ocultar por completo. Sugar inmediatamente notó que algo andaba mal, tomó las uvas en cuestión y las arrojó al suelo. Mirado. Leo y los otros guerreros terrestres ya no se escondían y se preparaban para utilizar medios violentos para hacer comer el azúcar. Sin embargo, el azúcar muestra un efecto más allá de la edad y las manos pequeñas se agitan rápidamente. Docenas de guerreros Terran fueron tocados por su mano y convertidos en juguetes en el acto, impulsados por azúcar para matarse entre sí con sus compañeros. La situación sigue deteriorándose y Torrepol, que fue engañado por Robin, descubrió que algo andaba mal y regresó a la torre de cuadros lo antes posible. Bajo la abrumadora fuerza de Torrepol, la legión guerrera terrestre fue derrotada. En el momento de la crisis, Robin intervino y aprisionó por la fuerza el azúcar con flores y frutas, abriendo la boca. Uo, si lo haces ahora, puedes hacerlo. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Usopp, el de nariz larga, no puede contar con eso, pero ahí está Nicole Robin. De todos modos, ella solía ser la segunda al mando del barroco, y no es suficiente tratar con una niña tan pequeña. Esta ola, estabilízate. Justo cuando la gente de los cielos y de todos los mundos pensaba así. El siguiente segundo. Pero vio a su gar levantar su manita. Una suave palmadita en la mano transformada en flor de Robin. Beso. Habilidad frutal infantil, lanzada. La bella hermana real Robin se transformó en una muñeca de trapo y cayó al suelo. ¿Eh? ¡Ay, ay! La gente de los diez mil mundos de repente quedó estupefacta. ¿Está bien? Está claro que lo que tocó no fue el cuerpo, sino la mano que fue transformada por la habilidad. En el mundo de las tutorías, Sawada Tsunayoshi, el líder de las diez generaciones Pengele, tenía una expresión de asombro. Probablemente porque la mano de flor de Nicole Robin comparte percepción con el cuerpo. En el mundo de los cuentos de hadas, el usa, la reina de las hadas, parecía solemne. Es realmente problemático ahora mismo. Incluso el reflexivo Robin se ha convertido en un juguete, y todo lo que queda es el inútil francotirador de nariz larga Usopp. En este punto, ¿qué más puede hacer una persona con una nariz larga? Él se acabó. La batalla de los pequeños Terran ha fracasado. Solo puedo esperar a que vengan el resto de los de sombrero de paja. Apoyo. La gente de todos los mundos sacudió la cabeza, sin ofrecer ninguna esperanza a Usopp. Espera un minuto, ese Usopp de nariz larga parece ser un francotirador, y lo que mejor hace un francotirador son los ataques de largo alcance. ¿No debería ser la nariz larga a la que golpea remotamente las pastillas de chile en la boca del pequeño y presumido caramelo Loli para completar la batalla? Uh, eso es muy posible. Algunas personas no se dieron por vencidas, todavía eligieron creer en Usopp, listas para presenciar el nacimiento de Dios torpe. Sin embargo, todos quedaron conmocionados y decepcionados. Porque Usopp, que tiene grandes esperanzas, está corriendo salvajemente en este momento. Él escapó. Frotto. ¿One defa? ¿Eh? Mirando la cortina de luz y sin regresar con la chica para huir Usopp. La gente que lo esperaba en los cielos y en todos los mundos quedó completamente estupefacta. ¿Esto, qué es esto? Inesperadamente, ¿escapó de nuevo? Al igual que en el incidente de Alabastan, sabía que no se podía matar al enemigo, así que huí. Esta nariz larga no ha crecido nada en comparación con hace dos años. Este tipo, como siempre, es un inútil, es realmente un bocadillo de desperdicio. Es realmente una pena dejar a tus compañeros y a los pequeños Terran que creen en ellos y huir solos. Cobarde. Gran mentiroso. ¿Cómo puede existir una persona así en la pandilla de sombrero de paja? Su existencia es simplemente una mancha en el equipo de héroes y debe ser expulsada. Personas de todos los ámbitos de la vida se mantuvieron en un terreno moral elevado, atacando, condenando y ridiculizando con indignación. No sé. Si fueran ellos mismos, ¿qué harían como personas comunes y corrientes en esta situación? Al menos el 90% de las personas tomaría la misma decisión que Usopp. Pirate World, el bar de estafas de Shiaki. Usopp, chico, en realidad dejó a la hermana Robin y se escapó solo. Las cejas de Yamagi estaban arqueadas. Oh, bueno, en el momento en que me convertí en un juguete, Usopp ya me había olvidado, y en este caso, quedarse y luchar duro equivale a regalarlo por nada, y retirarse temporalmente a largo plazo es de hecho la mejor opción. Robin acertó la ronda. Lo siento a todos, los he avergonzado a todos otra vez. Usopp inclinó la cabeza a modo de disculpa, con un ligero trino en su voz. Tenía miedo de ver las expresiones de decepción de sus compañeros. Pensé que podría crecer después de dos años e impresionar a todos. Pero no pensé en eso. Incluso si es un hombre musculoso dos años después, sigue siendo muy tímido. Incluso su compañero Robin se quedó atrás y huyó solo. Lo siento. Lo siento. Lo siento mucho. Se disculpó Usopp con miedo. Me vienen a la mente recuerdos de la Isla de la Justicia. En ese momento, ya había tenido una pelea incómoda con el equipo y dejó a los de sombrero de paja. Tenía mucho miedo de que los de sombrero de paja realmente se rindieran con él esta vez. Después de todo, esta vez incluso abandonó y abandonó a su pareja. Sin embargo, Usopp. La voz quebrada del Capitán Luffy interrumpió la mágica disculpa de Usopp. ¿Por qué sigues disculpándote? Somos socios. Al escuchar esto, Usopp no pudo evitar quedarse atónito. Además, es demasiado pronto para saberlo, ten un poco más de fe en ti mismo, Usopp. Solón habló. Lo siento antes, Usopp, no quise acusar. Carretera Yamagi. Todos. Usopp se puso de pie temblando, con las lágrimas imparables. Fantasma destruye el mundo. Siempre creo en todos los de sombrero de paja, superarán absolutamente cualquier dificultad. Dijo resueltamente el angelito Tanjiro. ¿Eh? Pero este hombre de nariz larga escapó, ah, escapó en el campo de batalla, ah, es realmente una vergüenza para los sombreros de paja. Gritó insatisfecho el chico testarudo Inosuke. Un mundo de comida. Aunque no me conozco desde hace mucho tiempo, Usopp, de nariz larga, también es un hombre en el mar. Ayua sintió afirmativamente. Mundo Jintama. A continuación, prepárate para presenciar el nacimiento del gran dios-dios Torpe. Natural Roll Silver Mulberry gritó con entusiasmo. Mundo del alma marcial. H.M.P.H., es solo un payaso saltador. Jefe de distrito, si puedo cambiar la situación, comeré en el acto. Se burló Tang San. Oye, oye, tercer hermano, ¿por qué esa larga nariz se giró de repente? Parece que va a regresar. Por su lado, los ojos de Maung-Jun se abrieron como platos. Haga un balance de las cortinas de luz. Debido a la convicción de los pequeños e ingenuos Terran, el ritmo de carrera de Usopp disminuyó gradualmente. Cierra los ojos y muerde los dientes. La pantalla gira. Usopp regresa a la torre del cuadro. Casi pueden darme lo suficiente, cuanto confían en mí, pequeños Terran ingenuos. Usopp les gritó a los pequeños Terran llenos de cicatrices. Tienen razón, les mentí a todos, no soy un héroe legendario en absoluto, y no me llamo Usolandú. Lao Tse es un francotirador de la pandilla de sombrero de paja que es temido por todos, cuyo nombre es Usopp y es un pirata. Incluso si eres un pirata, debes ser un héroe. El líder guerrero villano Leo habló con cara esperanzada. No, los piratas son piratas, ¿cuántas veces quieres que te lo repita? Te mentí, pero tú crees persistentemente en mí. Usopp apretó la onda que tenía en la mano. Entonces, ¿viniste aquí específicamente para exponer tus mentiras? Preguntó Torrebol con sarcasmo. Si este no es el caso, me esperarán hasta la muerte, en lugar de sentirse incómodos con este tipo de cosas en el futuro, es mejor darte un gran regalo a ti que siempre has creído en mí y ahora, juega esta vida. Y pruébalo, incluso si mueres, serás mucho más guapo. Usopp es raramente guapo. Dame un buen recuerdo, Van Tata, mi nombre es Usopp, si algo realmente me sucede, me erigirás una estatua de bronce junto a Nolandu, y ahora, seré una leyenda en inglés para ti. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Usopp, que estaba listo para morir despierto, pronunció su discurso final. En este momento, los 10.000 mundos están hirviendo. Muy bien. Eso es. Nariz larga. Estoy impresionado contigo, Usopp de nariz larga. Lamento mucho haber dicho cosas malas sobre ti antes. Eso es todo, así es como puedes ser considerado un héroe. Ese es el impulso, arriba. Usa tu ingenio para conquistar enemigos. Cuando se trata de esto, realmente tengo que hacer que la gente espere tener narices largas. La dirección del viento en los cielos y los reinos cambió repentinamente. No todos en este mundo son monstruos. Mas son personas comunes y corrientes como Usopp. Cuando te encuentres con un enemigo fuerte, tendrás miedo y huirás. Finalmente, podrás superar tus miedos, apostar por todo y desafiar a enemigos fuertes. Este espíritu es aún más valioso. Sin embargo, frente a la fuerza absoluta, el coraje no influye. La palabra coraje es encomiable y es más bien un encubrimiento de debilidad. Frente a Torrepol, el cuadro más alto de la familia Don Quijote. Usopp solo estuvo guapo durante tres segundos. Luego fue aplastado y golpeado durante todo el camino. Tan pronto como la cámara gira, la batalla termina. Gravemente herido, Usopp cayó de rodillas, poniendo los ojos en blanco y casi inconsciente. Cielos y mundos. Eh, la atmósfera era un poco incómoda. Ja ja ja, dije, ¿qué gran cosa puede hacer esa nariz larga? Las personas que esperan de él son simplemente idiotas. En el mundo del alma marcial, Tan San, que no necesitaba comer, suspiró aliviado y se burló sin sentido. Sin embargo, los accidentes siempre están en todas partes. Haciendo un balance de la cortina de luz, Sugar recogió las bolas de chile del suelo y se las arrojó a la boca de Usopp como una broma, con la intención de hacerlo sufrir las consecuencias. Ua, bajo la estimulación del calor picante, la expresión facial de Usopp cambió como nunca antes. Los ojos y la lengua casi saltaron de su cuerpo, haciendo juego con la larga nariz. Inmediatamente, la psicología del azúcar causó 100 puntos de shock. Trauma. La habilidad infantil de la fruta es el azúcar, y se asustó en el acto. Combate Sob, éxito. Los juguetes en el puerto subterráneo fueron los primeros en recuperarse, provocando un violento motín, el gigante Eltym del Vaz levanta al cielo a Usopp, gravemente herido. Estallido. El techo fue abierto por el rey dragón de llamas. Un rayo de luz del cielo brilló sobre Usopp. El ki reflejado es como un mensajero de los dioses celestiales. En este momento, dios Usopp explotó. Floto. Acostarse. Wandefa. Varias partículas tonales que representan conmoción y asombro resonaron entre los cielos y los mundos. No hay otra razón, sino el mágico giro de la cortina de luz. Hace un segundo. Al mirar a Usopp, quien recibió un fuerte golpe y cayó, todos negaron con la cabeza y ya no tenían expectativas. El vitriolo incluso ha comenzado a burlarse de la autosuficiencia de Usopp y a buscar su propia muerte. El siguiente momento. Giro de bucle máximo. Ver la luz al final del túnel. Usopp logró las operaciones Sob de una manera que nadie esperaba. Todos los juguetes de Dressrosa fueron restaurados a su estado original en un instante. Un giro repentino brilló en la cintura de 10.000 mundos. Buen momento. La gente finalmente volvió a la normalidad. Aunque el proceso es un poco tortuoso, al menos el resultado es bueno. El uso de nariz larga de la pandilla de sombrero de paja cambió el rumbo con éxito y la batalla Sob fue un éxito. Ja 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 ja, este es realmente un resultado inesperado, ya me he rendido. Sí, el junio de nariz larga respondió de manera imponente, y el atractivo 7.00 fue segundos en solo 3 segundos, y yo era estúpido en ese momento. Originalmente pensé que era una situación desesperada de 10 muertes y no pero no esperaba un giro tan inesperado. Es realmente divertido. De todos modos, la suerte de la nariz larga del chico del sombrero de paja es realmente buena. La suerte también es parte de la fuerza. La gente de todos los cielos y reinos hablaba con entusiasmo. Abominable. Maldita nariz larga. Ni siquiera mueras según mi guión. Tienes una manera de morir. En Martial Soul World, Tamsan apretó los dientes y su rostro estaba feo. Usopp, de nariz larga, es simplemente un soldado sorpresa de los de sombrero de paja, aunque es un poco tímido y cobarde, pero cuando llega el momento de irse. El mundo de los 7 pecados capitales, el líder del regimiento Meliodas asintió con aprobación. Efectivamente, todos en la pandilla de sombrero de paja son tan poderosos. Fantasma destruye el mundo, suspira el angelito Tanjiro. Estas palabras, no puedo discutir eso. Después de ver la actuación heroica anterior de Usopp, Inosuke también lo aprobó. Simplemente baronil. Demon Tile World, gritó Elfman. Mundo pirata. La barra de estafas de Shiaki. Ja ja ja, la expresión anterior de Usopp, que interesante. El capitán Luffy volvió a su optimismo habitual y no pudo evitar aplaudir con manos y pies. Mira, no es posible, Usopp. Lograste salvar a todos. ¡Qué superhombre! Frenz le dio unas palmaditas en el hombro a Usopp. Usopp, de repente descubrí que eres particularmente talentoso para lidiar con estas habilidades irresolubles, como la niña fantasma del aterrador velero de tres mástiles y esta niña de juguete, que es simplemente una asesina Dolly. Nami dijo seriamente. ¡Ajá, Dios torpe, ese es un título increíble! Y gracias, Usopp. Robin se rió entre dientes. Al escuchar los elogios de sus compañeros, Usopp de repente barrió la frustración y la pérdida anteriores. ¡Waah! ¿No es algo natural? ¿Tampoco quieres pensar, quién es el capitán adjunto de este barco? Usopp se paró triunfalmente en la barra. No te elogies por dejarte llevar con dos frases, no importa cuál sea el resultado, es un hecho que una vez abandonaste a Robin Chan. Carretera Yamagi. Sobre esto, el propio Robin dijo antes, todos la han olvidado cuando se convierte en un juguete. Solón habló. ¿Eh? Cabeza de alga verde, incluso si el mundo se olvida de la salsa Robin, definitivamente yo no lo olvidaré. El camino de Yamagi hacia la persecución. Palabras vacías, cejas rizadas, ¿tienes alguna evidencia que lo demuestre? Solón miró a Sanji con una mirada de idiota. No, pero no lo olvidaré. ¿Eres un idiota? Eres un idiota de la carretera. Regocíjate por la familia agraviada, la lucha diaria. Mar del Este, Westrop Villaje. Es realmente bueno que Usopp-san finalmente pueda salvar el día. La hermosa chica con cabello largo rubio claro puede exhalar. El capitán Usopp es realmente guapo. Grandios Usopp. El capitán Usopp es Dios. Cabezas de nabo, cabezas de cebolla, cabezas de pimiento verde, tres niños de mediana edad volvieron la cabeza con entusiasmo. Nuevo mundo, piratas pelirrojos. ¿Qué? Jesús, un cuadro superior del regimiento rojo, estaba de pie en la proa del barco, con las manos cruzadas a la altura de la cintura y el rostro lleno de brisa primaveral. Impresionante, hijo de Jesús. Jesús, tu hijo realmente tiene dos derrames cerebrales. ¿Qué hijo de Jesús? La gente del grupo rojo no dudó en elogiar. Es algo natural, Usopp es mi hijo complaciente. Jesús buserrió con orgullo. El mar del oeste, el mar de China meridional, la gran ruta naviera y la nación de los gigantes. Bastardo do flamingo, nos convirtió en juguetes. Aunque este es un futuro que aún no ha sucedido, aún así lo hiciste. La nariz larga de la pandilla de sombrero de paja, esta vez realmente ayudó mucho. Entonces es nuestro turno de devolver el favor. Los líderes del ejército acuático de los ocho tesoros, Green Pepper, Laokai, Whittahorse Cavendish, El gobernador Olonibus, Giantelti y otros estaban todos indignados y furiosos. Haga un balance de las cortinas de luz. Cuando los juguetes se recuperaron, toda Dressrosa cayó instantáneamente en un caos sin precedentes. Tan pronto como cambió la imagen, la cámara se dirigió al palacio real de England. Kirus, un soldado de juguete con una sola pierna que vuelve a su forma humana, corta la cabeza del mar de los siete brazos hacia Flamengo. Sin esperar a que la gente aplaudiera, pronto se descubrió que el Doflamingo decapitado no sangraba. Doflamingo, quien fue interrumpido por Kirus, era solo un suplente. Aunque la identidad de este soldado de juguete con una sola pierna no es común, el jefe realmente quiere dejárselo al niño del sombrero de paja. El último en derrotar a Doflamingo solo puede ser Luffy el sombrero de paja. Entonces viene lo realmente importante. Justo cuando la gente esperaba el fuerte duelo entre Strauakidi y Doflamingo, los giros y vueltas volvieron a suceder, en lugar de cocinar sombreros de paja, ahora es más importante hacer jaulas para pájaros y bloquear toda la información sobre el país. Doflamingo ordenó a Pika, que estaba integrada en el palacio, que expulsara al niño de sombrero de paja y a los demás. Al mismo tiempo, todas las alturas del palacio comenzaron a moverse, llegando al otro lado de la capital real. Silbido. Inumerables hilos finos se elevaron hacia el cielo, se hundieron en el suelo y envolvieron a toda Dressrosa como una jaula de pájaros. Cuando se entera de que Doflamingo quiere masacrar a todo el país con los de dentro. Acciones tan locas una vez más conmocionaron a la gente de los cielos y de todos los mundos. ¿Qué diablos está pasando con estos siete mares marciales? En primer lugar, Klokdar instigó una guerra civil en un gran país con un millón de habitantes. Ahora es Doflamingo otra vez, listo para masacrar a la gente de un país entero. Todas estas personas están locas. Es incluso más loca que un demonio devorador de hombres. En este punto, todo lo que podemos hacer es orar. Oren para que antes de que haya muchas bajas, el niño de sombrero de paja pueda volar ese maldito Doflamingo. Vamos, niño de sombrero de paja. La solidaridad de la gente de los cielos y los reinos resonó en el cielo. Mundo pirata. Capitán, capitán, mire rápido, el chico del sombrero de paja todavía es extraño, y no olvide llevarse al capitán con usted antes de irse. Oso blanco Beibo Road. Bueno, eres grande, no viste el futuro y todavía estaba esposado por la torre del mar. Niño de sombrero de paja, ¿está esto listo para llevarme a la muerte? Al menos primero desátame las esposas. Rafalgaro apretó los dientes. Tu propia vida y muerte están en manos de otros. Especialmente en manos de un niño con sombrero de paja poco confiable. Este sentimiento es simplemente terrible. H.M.M., oh, qué diablos es que al final de 2, 9, es realmente demasiado. Sucking World, mirando la enorme estatua de piedra de pica frente al chico del sombrero de paja, la bestia fantasma y Zen no pudieron evitar perder la voz. Ese es el subordinado de Doflamingo, un tipo con la capacidad de asimilar piedras, de un tamaño tan grande, más grande que el gigantismo del abuelo, simplemente está abierto. Demon Tile World, Natsu no pudo evitar exclamar. Aquí viene. Los refuerzos del niño de sombrero de paja están aquí. Esas son las potencias de la arena. Todos fueron salvados por la nariz larga para ayudar. Todos los oponentes originales se han convertido en socios. Es realmente emocionante. Arriba. Con el apoyo de 10.000 mundos, la legión de la arena llegó hasta el final, escoltando a sombrero de paja y roden a las nuevas alturas del palacio. Sin embargo, Doflamingo ya estaba cerca. Antes de eso, una loli de pelo verde apareció frente al duro de sombrero de paja. Es una habilidad frutal infantil, azúcar. Niño de sombrero de paja, peligroso. Mirando a la loli de cabello verde que apareció frente a sombrero de paja y trafalgaro. La gente de todos los mundos abrió mucho los ojos al unísono. Parecieron ver las palabras peligrosas en letras mayúsculas en los rostros de los dos chicos de sombrero de paja. Abominable. Finalmente rompió el bloqueo de la familia Don Quijote y llegó al nuevo palacio. Comparada con Kiguaido Flamengo, esta pequeña loli es la más peligrosa de la familia. Si el niño de sombrero de paja y trafalgaro fueran piratas feroces, ni el niño de sombrero de paja ni trafalgaro atacarían a la niña de voluntad. De esta manera, le da una oportunidad a esa habilidad infantil de la fruta, y esto es realmente un problema. Si el chico de sombrero de paja realmente fuera tocado sin protección, las dos fuerzas principales de esta batalla se han convertido en juguetes, y la batalla puede declararse terminada con anticipación. Los cielos y los reinos, los corazones de innumerables personas se elevaron en este momento. Especialmente cuando ves al niño del sombrero de paja recibiendo sin sospechar las upas que le entregó el azúcar. El corazón de las personas tiene que ver con los ojos de la garganta. Justo en este momento. La cortina de luz giró. La cámara llega a las alturas del viejo rey. A través de la línea sobrehumana de la hija real 29, Viola, la capacidad de contemplar la fruta. Usopp, que permaneció aquí, también conocía la situación actual del palacio real. Cuando se supo que su capitán estaba a punto de encontrarse con su gar. Usopp inmediatamente comenzó a actuar. Oye, oye, mira, ¿qué parece querer hacer Dios torpe? ¿Qué hizo con esa onda? ¿Quieres disparar? ¿Qué clase de broma? Hay una ciudad entre su casa y el nuevo palacio real. A tal distancia, incluso el rifle de francotirador más avanzado es difícil. Para tener éxito, y mucho menos un tirachinas. Es más, sombrero de paja luz y está dentro del palacio, y quieren golpear esas ventanas que solo tienen la torre exterior adentro. Mirando a esta distancia, esas ventanas son simplemente solo un punto. Y luego cuenta la influencia de la velocidad y dirección del viento. Es imposible tener éxito en un francotirador. La gente de los diez mil mundos sacudió la cabeza uno tras otro, sin creer que Usopp realmente pudiera completar la misión de francotirador desde tal distancia. ¿Es realmente imposible hacerlo? No, es demasiado pronto para saberlo, ya sabes, los francotiradores son la antigua profesión de Usopp. En el mundo de la tutoría, el experto en armas de fuego más fuerte, Lee Baohen, sonrió con interés. ¿Un francotirador de otro mundo? Déjame ver tus medios. En el mundo de las hermanas cortadoras, el francotirador más fuerte, Majin, también está interesado. Este tipo de francotirador a distancia, no hay un gran francotirador profesional, solo confía en la onda, quieres golpear, es simplemente difícil subir al cielo, pero... vamos a ver. Conan World, el primer francotirador Akashuichi sonrió levemente. Reggie en el mundo de Aria, su fan en el mundo del contratista negro, Tina, la bala negra como boca del lobo, francotiradores de todo el mundo los están esperando. Arriba. Rey francotirador. En el mundo pirata, las personas que conocen el apodo de Usopp gritan y vitorean. Haga un balance de las cortinas de luz. Comenzó a calibrarse constantemente bajo una gran presión. Bajo la fuerte presión, su visión se amplió de repente. Incluso las posiciones de los capitanes Luffy, Lu, y su hogar en el palacio claramente surgió en su mente. Este momento. Usopp despertó su propia supervisión. No hay necesidad de que la hija real vio la informe la ubicación con clarividencia. Él mismo podía ver claramente la escena en el palacio real en el al otro lado de la ciudad. Es ahora. Usopp soltó su resortera en el último momento. Balas especiales en forma de piñas zumbaron en el aire. Disparo. ¿Puede funcionar? La gente de la 10.000 mundos estaban nerviosos con los ojos muy abiertos. Un momento después. Efectivamente, todavía no funciona. A tal distancia, ¿cómo se puede alcanzar solo con una onda? La concentración hasta ahora es solo fingir. Al mirar las balas que cayeron antes de llegar al palacio, la gente no pudo evitar sacudir la cabeza con decepción. No. Aún no ha terminado. En el mundo del ocaje, los ojos de Cacapú se iluminaron. Así es, esa bala es un cohete de tres etapas especialmente hecho por Usopp de punta larga, que idea tan novedosa. Lupin World, la segunda ceja más grande. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Esa bala es como un cohete, la primera sección del poder de propulsión termina, seguida por el segundo poder comienza, y luego el tercer poder, un proyectil tan especial, todavía verlo por primera vez, realmente me abrió los ojos. City Unterworld, la cara del colmillo está llena de agradecimiento. Más importante aún, este avance de tres etapas es mucho más difícil que un golpe directo. Si es realmente exitoso, la nariz larga realmente puede sellar a los dioses. Dios de los francotiradores. Bajo las miradas conmocionadas y conmocionadas de innumerables personas en los cielos y los reinos. Finalmente, irrumpió de manera constante por la pequeña ventana de la torre exterior y pasó junto a Sombrero de Paja Luz y Nanabugailo. Finalmente, llegué a la chica Lori Azúcar Granulada. Sigue siendo la misma receta. Sigue siendo el mismo sabor. Mira la aterradora nariz larga que de repente explotó frente a él. Sugar gritó involuntariamente, puso los ojos en blanco y Uso volvió a dejarlo en el suelo. Uo. En ese momento, los cielos y los mundos aplaudieron como un trueno. Esta vez ya no es algo bueno. Como francotirador de los piratas de Sombrero de Paja, Uso mostró su fuerza. Esta habilidad de francotirador ha impresionado a innumerables personas. Uso disparó y selló a los dioses. Lindo. Conan World, Akashu y Chino pudo evitar aplaudir. Corta, que nariz tan larga y afortunada. El francotirador de la bodega Cohen y Chianti cortaron con desdén y quisieron seguir burlándose. En el siguiente segundo, la mirada aguda de Jinju hizo que los dos se callaran en el acto. La larga nariz de los de Sombrero de Paja, esta habilidad de francotirador, es realmente asombrosa, incluso si uso asistencia mágica, es posible que no pueda derrotarlo. En el mundo de Demon Tile, el francotirador del Demon Tile Guild Visca no pudo evitar maravillarse. Esta potencia informática, incluso en el juego, definitivamente no podré hacer 717. Mundo de espadas, murmuró Asada Chino sorprendido. Mundo pirata. ¿Eh, la larga nariz de los de Sombrero de Paja? No está mal. Pero no está ni cerca de mí. Se rió entre dientes el francotirador de los piratas de Barba Negra, Vanoka. Rey francotirador. Es realmente digno de ser un rey de los francotiradores. Sniper King Invincible. Nacido en Sniper Island en la capital del agua, los gánsteres de la familia francesa original vitorearon al unísono. Nuevo mundo, piratas pelirrojos. Esta es realmente una habilidad de francotirador asombrosa. Jesús Wu, tu hijo ha heredado perfectamente tu poder. Ustedes dos, padre e hijo, deberían ser los francotiradores más poderosos de este mundo. El regimiento rojo quedó asombrado. Ja ja ja, es realmente digno de ser mi hijo. Jesús se echó a reír. El último obstáculo ha desaparecido, y entonces llega el momento de lo realmente importante, Luffy, adelante. El pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores sonrió alegremente. Bajo la mirada del tablero de ajedrez de los cielos y los reinos. Sombrero de paja Luffy y Trafalgaro suben a la cima, el último piso del palacio real. Nanabú ha ido flamengo, justo frente a ti. Una feroz batalla está a punto de estallar. Mientras tanto. El mundo real. El ciego Jianao sonrió, subió a lo alto del palacio y llegó a Doflamingo. Ten ya Sadoflamingo, me pregunto si puedo ponerle cara al viejo, no hacer nada y dejar el país así. Mundo pirata. Buque de guerra con cabeza de perro. ¿Cómo te va? Gion, ¿aún no te has puesto en contacto? Preguntó el legendario vicealmirante Aero Carp con voz profunda. No. Justo ahora, después de que el señor Firmontam envió el informe del aterrizaje, la señal desapareció. El general suplente Peats Ravid Gion frunció el ceño y sacudió la cabeza. Quedan diez días antes de una guerra a gran escala con barba blanca. La marina se movilizó y lanzó una convocatoria extraordinaria para los siete UY. Doflamingo, que era el rey de los siete mares marciales, naturalmente también estaba en las filas de la convocatoria. El encargado de convocar a Doflamingo fue el teniente general Burning Montam. Y no hace mucho, Burning Montam y su grupo llegaron a Dres Rosa. Al observar la oscuridad de Dres Rosa, que quedó expuesta por el inventario, el justo teniente general Burning Montam ciertamente no quedará indiferente. Este es el momento. Envuelta en pájaros, Dres Rosa cayó en un caos extremo sin precedentes. Queme al teniente general de la montaña, si esto continúa, la jaula cortará en pedazos a todo el país, ¿qué vamos a hacer? Dijo un teniente comandante naval con temor. Todos obedecen la orden, principalmente para garantizar la seguridad de los ciudadanos, reúnanse en el centro de la capital real tanto como sea posible, vengan conmigo para resolver la causa fundamental de todos los problemas. El teniente general Burning Montam saludó las buenas manos de sus subordinados y corrió al palacio lo antes posible. Mientras tanto. Alturas del palacio real. Un anciano ciego llegó a la montaña ardiente un paso adelante. Su excelencia Tenyasa, me pregunto si puedo aceptar la sugerencia del anciano y dejar este país que ha sido destruido por usted durante muchos años. Evitemos pelear entre nosotros. El anciano ciego sonrió y habló con calma. Fufufu, realmente no esperaba que el general estuviera en mi país. Doflamingo se rió con complicidad. No, el general no puede hablar de eso, es solo una persona ociosa en el mar. Una sonrisa agitó su mano. Qué gran general Fujitora, ¿no crees que puedes luchar contra toda nuestra familia con tus propias fuerzas? Así es. Incluso si eres almirante en dos años, no te tenemos miedo. Ahora te enfrentas al poder de combate total de nuestra familia Don Quijote. Terlinger, Chola, Torrebo y otros cuadros familiares fueron amonestados uno tras otro. En su opinión, dos años después, el general Fujio estaba evidentemente en la isla, pero no hizo nada. Los cuadros de Don Quijote de repente se hincharon en sus corazones, pensando que el general Fujitora era solo una apariencia inútil, pero en realidad no era gran cosa. Lo enviaste a la puerta por iniciativa propia. Entonces no nos culpes por ser crueles. Todos los miembros, suban juntos, derribenlo. Con la orden del cuadro más alto diamante, los cuadros de Don Quijote, excepto Doflamingo, atacaron inmediatamente al unísono. Esto también es un dolor de cabeza, de ninguna manera. Una sonrisa sacudió su cabeza con impotencia. El cuchillo que lleva en la cintura está ligeramente desenvainado. Retumbar. Una gravedad aterradora e inigualable desciende. De repente. Riendo impulsivamente, los cuadros de Don Quijote frente a ellos cayeron todos boca abajo y cayeron al suelo. Flotando en el cielo, la combinación de Baby 5 y Buffalo también cayó al suelo. Incluso Doflamingo se dobló bajo este repentino peso. El siguiente segundo. Sucedió algo aún más impactante para la familia Don Quijote. Auge. El cuchillo que tenía en la mano estaba completamente desenvainado. Cuchillo de gravedad, tigre. Rugido, rugido. El rey de las bestias rugió enojado. El aterrador tigre gravitacional se acercó corriendo. Retumbar. Tronado. Teniente general Montaña Ardiente, mire hacia allá, alguien está peleando con la familia Don Quijote. Un contraalmirante gritó en estado de shock. Esa persona es. El teniente general Uroshan abrió mucho los ojos y la emoción apareció en su rostro. General Fugitora. Almirante de nuestra armada dentro de dos años. El mundo real. Una sonrisa lanza de Don Flamingo y Don Quijote con cuchillos de gravedad. Haga un balance de las cortinas de luz. El puño de fuego de segunda velocidad del niño de sombrero de paja explotó y, con la ayuda del cambio sorpresa de la fruta quirúrgica, le dio a Do Flamingo un fuerte golpe y abrió el toque de clarín para el enfrentamiento final. El otro lado. Los cuadros de todos los niveles del Palacio Montañoso también están en pleno apogeo. El Vaz gigante Eltin Vs Don Quijote Familio Beroid Maabais. Ante la capacidad de tonelaje de Maabais, Eltin fue inicialmente reprimido hasta la muerte. Las articulaciones del enorme cuerpo están constantemente bajo una fuerte presión del enemigo y tienen cicatrices. Aún así, Eltin no se rindió y cayó. Apostando por la gloria de los guerreros del Vaz, el gigante Eltin lanza un puñetazo de fe. Lanzó 10.000 toneladas de Maabais al cielo, se estrelló contra la jaula y salpicó sangre por todo el cielo. Cuadro del ejército del cubo Don Quijote Maabais, derrotado. Maldita sea, es una lástima, casi derribé al gigante. Eltin apretó los puños de mala gana. Espera un minuto, Alan, recupera la sobriedad y descubre quién es tu apoyo. Armin estaba a punto de colapsar. Mundo de la salsa del dios malvado. Es tan buena la capacidad de controlar el peso libremente. Si la tengo, no necesito perder peso mucho. La salsa para sándwich de coliflor y serpiente no está exenta de envidia. Mundo pirata. Yo sí, he defendido con éxito la gloria de el Vaz. El guerrero gigante Eltin gritó emocionado. Mar del oeste, ejército de agua de los ocho tesoros. Uo, abuelo, nuestra batalla es la siguiente. Exclamó la Ocaí. Esas basuras de la familia Don Quijote, el abuelo las limpiará en minutos. Dijo Abu con confianza. Esta es también la idea del líder Grimpeper y el resto del ejército de agua de los ocho tesoros, e incluso la mayoría de las personas en los diez mil mundos. Después de todo, Grimpeper también es un pirata legendario, un hombre feroz comparable al niño de sombrero de paja en la arena. Por no hablar de que se ha restaurado el cono del que estaba orgulloso, que es más que suficiente para hacer frente a los cuadros de Don Quijote. Sin embargo, los acontecimientos a menudo se desarrollan inesperadamente. Debido al repentino cambio de color blanco de Baby 5, Grimpeper y la Ocaí tuvieron peleas internas. La cabeza de cono que el líder Grimpeper no había recuperado fácilmente fue pateada torcida en el acto por su propio nieto la Ocaí. Inmediatamente después, fue derrotado por el ataque furtivo de Rao Ge, quien entró en forma de puño de batalla. Al mirar al abuelo que resultó gravemente herido y derrotado, la Ocaí también estalló. Derrotó a Rao Ge con el talón del dragón cónico y ganó la segunda batalla de cuadros. Es una ola real. Esta vez su nieto pateó torcida la cabeza de cono que finalmente recuperó el pimiento verde. El cono se ha convertido en una alzada y este nieto no puede quedarse. Personas de todos los mundos hablaron en brona. En comparación con esto, me importa más la salsa Baby 5, que se da tan fácilmente a cambio de nada. Maldita sea, cómo es que no puedo conocer a una chica linda a la que sea fácil dar a cambio de nada. La Ocaí derribó a un bebé tan lindo 5, este anciano, qué desperdicio. Baby 5, Chan, yo también te necesito, date prisa y ven a mi cuerpo. Con el aullido del lobo de los caballeros de todos los mundos, comenzó la tercera batalla de cuadros. El cañón de sabotaje Edio, que había luchado ferozmente con la Ocaí, fue derribado por el feroz pez luchador medio pez de Linger. Justo cuando de Linger estaba orgulloso, un torbellino sopló en el campo de batalla sin previo aviso. Maricón. Sangre, salpicada por todas partes. Pertenece a de Linger, un pez beta mitad pez que no es ni hombre ni mujer. Conocido por su velocidad, también cayó bajo el ataque extremadamente rápido de otros. El delantero es la segunda personalidad del durmiente Cavendish y la guadaña de Rommel. Qué rápido. Es como una guadaña real. En el mundo de los dragones, César parecía solemne. Esta velocidad de ataque es tan aterradora que no se puede ver en absoluto, es como el viento mismo. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. Mundo Inuyasa, el segundo hijo perro, Inuyasa, no pudo evitar contener la respiración. Mundo pirata. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Hagamos la entrevista más intensa. Witte Horse Cavendish saludó narcisistamente hacia el puerto donde no se encontraba mucha gente. 10. Con el anhelo y el anhelo por los de sombrero de paja. Bartolomeo derrotó a Guladius con la pistola barrera Divine Springs. Wow, lo logré. En el futuro, ayudé con éxito a los predecesores de Luffy. Me impresionó mucho. En la ciudad de Rogué, Bartolomeo se conmovió hasta las lágrimas. La quinta batalla de cuadros. El pervertido duelo entre French y Seignol inicialmente hizo gritar a Wangie. Pero mientras continúa el enfrentamiento de tipos duros entre French y Seigno Pic. El ridículo y el ridículo en el bombardeo mundial disminuyeron gradualmente. En su lugar solo hubo aplausos para los dos tipos realmente duros. Las masas comedoras de melones quedaron conmocionadas por el duelo cara a cara entre estos dos hombres que no esquivaron. Al final, los franceses ganaron por poco. Detuvo el gran movimiento de Seignol. Para los de sombrero de paja la victoria. Wow, es simplemente varonil. En el mundo de la cola del demonio, el hombre Elfman gritó emocionado. Es simplemente una colisión apasionada entre juventud y juventud, Xiaoli, ¿lo sientes? La juventud de esos dos. En el mundo del ocaje, la bestia azul de Konohamed Kai también se conmovió hasta las lágrimas. Sí, señor Kai, lo siento. Xiaoli asintió pesadamente. ¿Qué qué? ¿Qué sientes? ¿Cómo es que solo vi a dos hombres pervertidos en bragas luchando? ¿Es uno de ellos realmente humano? Tian Tian no pudo evitar quejarse. La sexta batalla de cuadros. El espadachín ciro contra el cuadro superior de Don Quijote, Diamanti. Hace diez años, Diamanti mató a su esposa Scarlet delante de Kirus, causándole un dolor infinito a él y a su hija Rebeca. Ahora, diez años después, ha llegado el momento de vengarse. Es solo que, como cuadro más alto de la familia, la fuerza de Diamanti es indudable. Por otro lado, ante el ataque despiadado de Diamanti, Ciro cayó en una situación desesperada de nueve muertes. Sin embargo, no importa dónde estés. No permitió que su hija Rebeca volviera a empuñar la espada e ir a la guerra. Porque es su responsabilidad como padre proteger a su hija. Con esta convicción, Ciro resistió la lluvia de hierro Tribulus Terrestris y lanzó un atronador golpe a Diamanti. La espada de destrucción del trueno, explotó. Diamanti, derrotado. Uokirus también es un hombre de verdad. En este caso, todos ganaron. Es todo por mi hija. Mi suegro es realmente demasiado fuerte. Va, ese es mi suegro. Innumerables personas en todos los mundos se sintieron conmovidas por el amor paternal de Ciro. Incluso si el cuerpo se convierte en una fría lámina de hierro, incluso si su hija lo ha olvidado, él todavía guarda en silencio el lado de su hija, este es el llamado padre. Fox Demon World, Tong Fan Jue no pudo evitar suspirar. En el segundo siguiente, cambió de tono. En comparación, ¿qué diablos es mi estúpido papá, quien conoce al hijo del pozo? ¿Qué papá cambiaría a su hijo por una recompensa? El rostro de Tong Fan Jue estaba lleno de indignación. En cuanto al amor de mi hija, no lo perderé ante nadie. El mundo de tu padre, la forma segura de Kyuyo Takayama. Mundo pirata. ¿Es usted, señor soldado, usted es mío, mi papá? Rebeca se atragantó al abrirse. Lo siento, Rebeca, me he estado escondiendo de ti. El soldado de juguete con una sola pierna, Kirus, tembló y habló. Guerra de cuadros, batalla final. Piratas de sombrero de paja, cazador de piratas de tres espadas, roronó a Solón contra el cuadro supremo de Don Quijote, pica del hombre de asimilación de rocas. Oh, oh, qué grande es esto. Ese hombre rupestre de Don Quijote, asimiló un pueblo entero. Incluso la raza gigante es una hormiga frente a él. ¿Cómo se puede derrotar algo tan grande? Al mirar la enorme estatua de piedra de pica que se alza sobre el cielo en la cortina de luz, innumerables personas en los diez mil mundos no pudieron evitar sentir miedo y temblar en sus corazones. No. Ahora no es momento de desesperarse. El segundo al mando de los de sombrero de paja, Solón está a punto de atacar. El señor Solón definitivamente ganará. En el mundo del ocaje, los doce pequeños y fuertes ojos de Hino de Konoha se iluminaron. Y su rostro estaba lleno de necedad. Cazadores de piratas que pueden cortar fácilmente incluso acero, cortar rocas, naturalmente no es un problema. El usa, la reina de las hadas, habló en voz baja. Pero. Exclamó Inosuke, el jefe del cerdo, de Noro. Esta es también la cuestión de innumerables personas en los diez mil mundos. Solón da la respuesta a la confusión de la gente. Oye, supervisor de allí. Solón saludó al gobernador Olumbus. Si buscas un gobernador, tengo razón. Carretera Orombus. De cualquier manera, ¿no arrojaste a la gente como balas hace un momento? Preguntó Solón. Oye, cazador de piratas, ¿quieres ir? Olumbus adivinó las intenciones de Sauron. Pero. Está bien con este tipo de problema. Solón sonrió y se puso el pañuelo. Entonces lo que quieras. Olumbus le dio un revés al cinturón de Sauron y lo levantó. Gobernador, bolos. Sol, rumble. La atmósfera resonó con un sonido agudo de viento rompiendo. La figura de Sauron era como una flecha suelta de la cuerda, que de repente atravesó el aire. La fuerte presión del viento hizo que el rostro de Solón temblara constantemente. Apretó los dientes y sacó tres cuchillos de su cintura. Color armado dominante, sin hueso. Nueve montañas y ocho mares, un mundo. Solón formó los tres cuchillos en un triángulo mientras cantaba en su boca. Si reúnes mil mundos, te convertirás en un mundo pequeño. Los cuchillos dobles en las manos de Solón comenzaron a girar. Este reino se multiplica por tres y no hay continuidad. Tres cuchillos fluyen, uno grande. Tres mil. El universo sin límites. El canto ha terminado. Los misterios más fuertes de los tres flujos de cuchillos explotaron. Solón tiene forma de espada y se tambalea con la gigantesca estatua de piedra pica. Hacer clic. El tiempo y el espacio parecen congelarse en este momento. El siguiente momento. Bajo las miradas conmocionadas y conmocionadas de innumerables personas en los cielos y reinos. La enorme estatua de piedra pica, de cientos de metros de altura, fue cortada de la cintura. Un corte, dos roturas. Un corte, sella a los dioses. Nueve montañas y ocho mares, un mundo. Reunir mil mundos se convierte en un mundo pequeño. Este reino se multiplica por tres y no hay continuidad propia. Tres blades flow. Tres mil. El universo sin límites. Dos años más tarde, el misterio más fuerte de Solón explotó aquí. Un resplandor frío pasó. La deslumbrante luz de la espada brilló por toda la cortina de luz. ¡Bum! El sonido del oro y el hierro es como un trueno y una explosión. Solón se tambalea con la gigantesca estatua de piedra de pica. Estatuas de piedra de cientos de metros de altura fueron cortadas de la cintura. Estaba cortado en dos desde la cintura. Esta imagen impactante hizo que innumerables personas en los cielos y los reinos se pusieran de pie y aplaudieran. ¡Uuuh! Corta. Realmente fue cortado. Es demasiado fuerte para cortar algo tan grande de un solo golpe. Efectivamente, no es solo el niño de sombrero de paja, sino que el cazador de piratas también se ha vuelto más fuerte después de dos años. Gana, gana. El cazador de piratas Solón, ganó la estatua gigante de piedra pica. No. Aún no ha terminado. La crisis no ha terminado del todo. Pica está viva. Las masas comedoras de melones de los diez mil mundos todos se sorprendieron y hablaron de ello. Haga un balance de las cortinas de luz. El duelo de Solón con pica no ha terminado. Solón, que estaba en el aire, blandió su cuchillo negro. El feroz resplandor de la espada divide la parte superior del cuerpo de la estatua de piedra en dos. Solón volvió a barrer su espada y le cortaron el brazo derecho a la estatua de piedra de pica. Hasta ahora, la batalla con pica le ha enseñado a Solón los puntos clave para derrotar a pica. Pica en sí no es fuerte 300, lo complicado es sólo su capacidad para asimilar y escabullirse con rocas en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, mientras pueda forzar su cuerpo a elevarse en el aire y bloquear la posibilidad de asimilación con la roca, podrá derrotar al enemigo. Sonoro. Solón blandió su cuchillo sucesivamente, cortando el brazo de la estatua en varios pedazos. Finalmente apareció el verdadero cuerpo del irretraíble pica. Cazador de piratas bastardo, ¿crees que ganarás si me obligas a salir? Pica gritó enojada con una voz aguda y mariquita. ¿Quién crees que es Lao Tzu? Mientras haya un cuerpo protector dominante, no puedes llevarme. Mientras hablaba, un aura dominante de color negro armado cubría todo el cuerpo de pica. Si quieres usar una defensa dominante, la premisa es que tu dominio puede ser más fuerte que el mío. Solón sonrió con calma. Esto es algo natural, la gente como tú no es mi oponente en absoluto. Pica dijo con confianza. ¿Cómo se llama la gente como tú? Rana en el fondo del pozo. Silbido. Maricón. Sangre, salpicaduras. Solón cortó fácilmente el orgulloso cuerpo completo de pica. Batalla de cuadros, séptimo juego, fin. El ganador. Roronó a Solón. Jva gana, esta vez realmente está ganando. El señor Solón se ha ganado a ese monstruo gigante. Es realmente la señora impresionante. Ghost destruye el mundo, Tanjiro aplaude con entusiasmo. Tan grande, grande, la gran estatua de piedra resultó ser real, realmente cortada, bien, bien, eso es increíble. Mi esposa tropezó. Guau, efectivamente, el flujo de tres cuchillos es más poderoso que el flujo de dos cuchillos. En el futuro, también comenzaré a practicar el flujo de tres cuchillos con fuerza, primero estableceré una pequeña meta y cortaré una montaña. El chico testarudo Inosuke estaba emocionado. ¿Qué espada más poderosa? Este es un reino que Mishiyu Kangianyanliu no puede alcanzar pase lo que pase. Yamamoto Takeshi, el guardián de Pengeleraen, tutor del mundo, murmuró con emoción. ¿Es este el llamado reino del Kendo? Es increíble. El usa, la reina de las hadas, asintió con admiración. ¿Puede otro cuchillo en la boca realmente ser más fuerte? ¿Puedo llevar mi flujo de dos cuchillos al siguiente nivel? En el mundo de las espadas, Kirito miró los dos cuchillos frente a él y se sumió en profundos pensamientos, preguntándose si conviene preparar un tercer cuchillo. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. ¡Qué hombre tan asombroso, el cazador de piratas Roronoia Solon, que es comparable a mi flame Kirin Demon Knife! Dragon World, dijo seriamente el hermano mayor Fingal. Comparado con este corte exagerado e impactante, los cazadores de piratas sienten mucha nostalgia por nombrar movimientos, es como, en el mundo del Okage, los lujuriosos inmortales también están llenos de nostalgia y emoción. Es como un maestro de Watergate. Kakashi también pensó inconscientemente en su maestro, la cuarta generación de Okage Wave and Women, quien también tomó el nombre de Ghost Talent. Mundo pirata. Bien hecho, Roronoia, en solo dos años puedes crecer hasta este punto, espero tu futuro. Las comisuras del magnate de la espada número uno del mundo, Aukeye, Miauk, rara vez aparecían en las comisuras de su boca. El compañero de Luffy es realmente asombroso. En solo dos años ha podido lograr un crecimiento tan tremendo. El pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores no pudo evitar sorprenderse. El crecimiento de Luffy se debe al maestro del señor Reiji, y el cazador de piratas Solon probablemente también sea guiado por un maestro famoso. Adivinó el capitán adjunto Ben Beckman. Panadero, cazador de piratas Roronoia Solon, ¿de verdad quieres ser el número uno del mundo? El sargento de la armada Daschi susurró conmocionado. Guina, ¿viste eso? Solon te está acercando, poco a poco, al número uno del mundo. Tocai Frostbond un villaje, entrecerrando los ojos al maestro del Dojo, Cosiro abrió la boca con satisfacción. Maestro, maestro, el hermano mayor Solon es realmente poderoso. Seremos como el hermano mayor Solon en el futuro. Así que por favor enséñanos a convertirnos en piratas. La mitad de los niños en el Dojo vitorearon con entusiasmo. Lo dije hace mucho tiempo, no enseñé ese tipo de cosas. Cosiro sonrió irónicamente y sacudió la cabeza. Entonces, maestro, también queremos un nombre de movimiento genial como hermano mayor Solon, enséñanos cómo podemos eliminar un nombre de movimiento tan atractivo. Los niños se retiraron y fijaron sus ojos en el hábil canto de Solon. Yo tampoco he enseñado esto, es todo el propio Solon. Cosiro lloraba y reía cada vez más. Islas Chambordi, barra de bambú de Shiaki. Solon es tan bueno tilde. Los ojos de Choba brillaron. Cortes a enorme estatua de piedra con una espada, es genial. French posa en su pose característica. Oh rugido, rugido, realmente digno del señor Solon. Broque, que estaba muerta y solo le quedaban un puñado de huesos, se rió. Bueno, dos años después, la cabeza de alga verde tendrá dos trazos, pero. ¿Parece usted ser muy alfabetizado? Si tienes tiempo para elegir un nombre para tu mudanza, es mejor corregir tus atributos de idiota en la carretera, evitándonos tener que buscarla cada vez. Yamagi miró de reojo a Solon. Ah, el tercer hombre, no, según la actuación de Dressrosa, el tipo que ni siquiera puede clasificarse en el quinto lugar se atreve a tener una opinión. Solon habló con sarcasmo. Eh. ¿Qué dijiste? ¿Quieres pelear? Sanji se arremangó. Justo lo que quiero, ven y ven. Solon no mostró ninguna debilidad. Ustedes dos, denme suficiente tiempo. La batalla aún no ha terminado. Bam Bam. El puño de hierro sancionador de Nami cayó, golpeando a las dos fuerzas principales contra el suelo. Vaya, no es bueno, la situación no es buena por parte de Luffy y Traman. Gritouso nerviosamente. Mangrove no. Veintiuno en Chambord. Gua, capitán, el brazo del capitán está roto. El oso blanco Beibo gritó ansiosamente. Batalla de Dressrosa. La guerra de cuadros ha terminado. Todos los cuadros de la familia Don Quijote fueron aniquilados. Todo lo que quedó fue Doflamingo del campo de batalla del palacio. La gente pensaba que Strauakidi estaba jugando a dos contra Fálgaro. Incluso si el enemigo es Kibua y Doflamingo, definitivamente no durará mucho. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos fue muy diferente a lo que la gente esperaba. Tan fuerte como el niño de sombrero de paja, fue arrastrado hacia abajo por el muñeco Doflamingo y el resorte Bellami. Dejando solo a Trafalgaro para enfrentar el duelo de Doflamingo. Trafalgaro, que ya estaba en forma, fue completamente reprimido desde el principio. Trafalgaro por si solo no es rival para Doberlamingo. Por supuesto, si se cambia a Ludewan durante la guerra de la isla fantasma, es otra cuestión. Después de todo, solo los últimos mil millones de puntos de fuerza física y la mejora de la técnica del despertar de 26 letras no son una broma. Ah, 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 un grito amargo sonó. Doflamingo pisó el brazo de Rowe y cayó. Bajo la despiadada sierra de Alambre. Trafalgaro se rompió la mano derecha. ¿Sabes qué? Lu, si tu habilidad de fruta quirúrgica también cae en mis manos ese día, podré usar el tesoro nacional de Med y Joa para controlar con éxito el poder real de este mundo. Doflamingo habló con orgullo. Tu habilidad es muy valiosa de usar, y su verdadero punto anticelestial debe quedar claro para ti. Si el dueño de la fruta quirúrgica tiene suficiente talento, entonces podrá incluso realizar el sueño de la humanidad desde la antigüedad, por lo que algunas personas también llámalo la fruta del diablo definitiva. Cielos y mundos. Mefrotto. Wandefa. ¿De qué es exactamente capaz este Trafalgaro? La mejor fruta del diablo. Superman es el fruto de la cirugía, a juzgar por el nombre, pensé que los médicos lo usaban para la cirugía. Pero. En el campo de las frutas quirúrgicas, los capaces son casi omnipotentes, ya sea en corte o transposición espacial. Estas habilidades por sí solas son suficientes para ir contra el cielo, hay otros secretos ocultos en esta habilidad. La gente de los cielos y de todos los mundos hablaba de ello con sospecha. El siguiente segundo. La respuesta, revelada. Por supuesto, sé que el estado más elevado de esta habilidad es una cirugía inmortal que puede traer vida eterna a otros, pero el precio de realizar una cirugía inmortal es la vida del capaz. Trafalgaro soportó el dolor y contó este impactante secreto. Nani. Mintiendo. Vida eterna. Resultó ser vida eterna. Aquellos que tienen la capacidad de lograr frutos quirúrgicos pueden hacer que otros sean inmortales e inmortales y obtener la vida eterna. El mundo de los piratas tiene incluso el poder de la inmortalidad. La gente de los cielos y los reinos no pudo evitar estar completamente conmocionada. Vida eterna. ¿Por qué esos lugares de bajo nivel tienen una forma de vivir para siempre, pero yo no puedo encontrarla? En el mundo Okage, el rostro pálido de Orochimaru estaba lleno de ira y horror. Dale a su suficiente tiempo y definitivamente podrás crear una hegemonía de mil años, tiempo. Los emperadores de las dinastías anteriores quedaron atónitos. El gran emperador primero tiene solo 10.000 años de vida, y si no se vuelven inmortales, eventualmente estarán limitados por el tiempo, porque pueden disfrutar de la vida eterna. En el mundo de fantasía, los monjes sacudieron la cabeza sin enojo. Ja ja ja, ha aparecido la esperanza de la vida eterna. Quien capture Trafalgaro por mí, le pagaré mil millones de yuanes. ¿Mil millones de mil millones? Demasiado poco. Doy tres mil millones. Solo los frutos de la cirugía son cinco mil millones, y daré sesenta. Los ricos y nobles del mundo pirata están colectivamente locos. Fufurofuro haciendo un balance de la cortina de luz, Doflamingo sacó una pistola de sus brazos. Lu, ya va a morir de todos modos, es mejor hacer un trato conmigo antes de que mueras, siempre y cuando me hagas una cirugía eterna, puedo prometerte cualquier solicitud, lo cual es bueno para los dos, es un completo ganar-ganar, ah. Doflamingo hizo lo mismo. Incluso en ese momento, todavía no se rindió y no envejeció ni murió. Bueno. Lugo Kian soportó el dolor de romperse el brazo y sonrió sarcásticamente. Si quieres que te ayude con una cirugía eterna, entonces deja que el señor Korra regrese y luego irás a lamer todos los traseros nacionales de Dressrosa. Estallido. Bang, bang. Se escucharon disparos. Sin decirle una palabra, Doflamingo apretó el gatillo repetidamente. Hasta que una bala lanzadera cayó sobre el cuerpo de Lugo. Siete guerreros se atrafalgaro, muertos en batalla. Mundo pirata. Guaya. El capitán está muerto. Gritó ansiosamente el oso blanco vivo. ¿Cómo podría existir tal cosa? ¿Qué diablos está haciendo ese tipo con el niño del sombrero de paja? Todavía está con ese hombre de primavera, Shiaki, Pejin y otros también parecían lentos. Ese idiota a cargo del sombrero de paja, sé que no debería creerle, y cuando termine de vencer a ese hombre primaveral, la gente en los cielos y los reinos no pudo evitar quejarse de que el niño del sombrero de paja era demasiado abrasivo. En medio de una queja, el niño del sombrero de paja finalmente tomó una decisión, golpeó a Bellamy, dispersó la sombra de Mingo y regresó al campo de batalla. Jeje, recién está estallando ahora, ya es demasiado tarde, los cadáveres de tus aliados están fríos, todos son causados por ti mismo por el chico del sombrero de paja. Mundo del alma marcial, se burló Tamsan. Sin embargo, el siguiente segundo. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failure Fiction Network. La sonrisa en el rostro de Tamsan se congeló. Algo inesperado sucedió más allá de las expectativas de todos. Rafael Garro, que pensaba que había sido frío y transparente, de repente engañó al cadáver y le dio a Doflamingo un cruel golpe. Iré. ¿Y esta operación? Antes de que le dispararan, ese hombre de Terra cambió de lugar con los Minions. Pequeño soldado, ¿eres educado? Úsame como escudo. Cero por flores cero. Lo siento, ¿qué quieres que haga a la policía si es útil? Personas de todos los ámbitos de la vida hablaron de ello. Directamente a través del cuerpo, lanza un ataque a los órganos internos, y de esta manera, la batalla también debería terminar. Justo cuando las masas que comían melones pensaban eso. Invertido, reapareció. Gravemente dañado por el sabotaje interno de Trafalgarro, Doflamingo reparó sus órganos internos con la ayuda de la fruta hilo. Ahora es mi turno de llevarte. Doflamingo levantó sus gorros, apuntó a la cabeza del inmóvil hilo y los pisó con fuerza. Al ver que Ludo estaba a punto de ser humillado por el disparo en la cabeza del gorro. En ese momento, una zapatilla apareció sobre la cabeza de Ludo, bloqueando los gorros de Doflamingo. ¿Por qué detenerme? Solo estoy tratando de aplastarle la cabeza a Ludo. Doflamingo levantó su pie derecho y dio un paso fuerte. Sombrero de paja Lúfino dijo una palabra y se movió violentamente alrededor de su pierna derecha armada. Retumbar. Auge. Estalló un relámpago de color negro y rojo. Comienza el conflicto final entre Overlord y Overlord. Fufu, la fuerza es completamente imposible, si esto continúa, ¿cuándo podrás derrotarme? Doflamingo se burló. El tiempo límite para que la jaula esté completamente cerrada es una hora, pero antes, los muertos y heridos aparecerán uno tras otro, y después de unos 50 minutos, el país quedará manchado de sangre como tomates triturados. ¿Qué será de Dressrosa, aunque no tiene nada que ver contigo, pero esos tipos que mueren uno por uno te resentirán? Si ustedes no hubieran venido a este país, Dressrosa todavía sería pacífica y habría prosperado para siempre. Va a ser así, todo gracias a ustedes. Se burló Doflamingo. Deja de decir tonterías, es solo paz en la superficie. Sombrero de paja luz y se limpió la sangre de la comisura de la boca. Fuf, hay personas desafortunadas en todas partes de este mundo, donde pueden salvarse, pero solo un pirata pasajero, ¿planeas imitar al héroe? ¿Cómo pueden los piratas convertirse en héroes? Si lo entiendes, no te metas en mi camino. Doflamingo dejó de beber. No, te interpusiste en mi camino. Haces llorar a mis amigos y enojar a mis compañeros, refutó Luffy sombrero de paja. Si todavía no puedo derrotarte, entonces déjame soportarlo todo, no dejaré que nadie muera. Tú y tu jaula se interpusieron en mi camino. Entonces, ¿qué vas a hacer? Deberías entender lo suficiente de la batalla hasta ahora, y tu ataque complaciente está lejos de poder derrotarme. Doflamingo se rió triunfalmente. Lo sabrás de inmediato. Sombrero de paja Luffy levantó su mano derecha, que estaba envuelta alrededor del color armado oscuro. No segunda marcha. Tampoco la tercera marcha. Entra en cuarta marcha rebota hombre. Eso es increíble. Esta batalla de Dressrosa es simplemente maravillosa. Hay tantas inversiones de todo tipo. Además, creo que con los mismos siete mares marciales, Doflamingo es mucho más poderoso que Clockdart. Sí. El niño de sombrero de paja, que no tuvo nada en el incidente de Alabastan, derrotó a Clockdart, pero... En esta batalla, el niño de sombrero de paja mostró la segunda marcha, la tercera marcha, el armamento, las miras e incluso la color de Señor Supremo. Después de usar tantos movimientos poderosos, ni siquiera puedo soportar este Doflamingo. No puedo decir que, en términos del grado de peligro, Alabastan no esté de ninguna manera bajo esta batalla. Sí, frente a Clockdart, el niño del sombrero de paja murió dos veces, y la tercera vez finalmente ganó por poco. Al contrario, creo que la fuerza de Clockdart está por encima de Doflamingo. Doflamingo dijo que el niño de sombrero de paja no tiene el poder decisivo para derrotarlo, y lo mismo ocurre con el propio Doflamingo. Tengo el presentimiento de que esta debería ser la batalla final, pero ¿cómo van a pelear a continuación? Todas las personas de los cielos y los reinos estaban hablando, con los ojos fijos en la cortina de luz sin parpadear, esperando el seguimiento. Un mundo de comida. ¡Uo, señor! ¡Ah, mire al señor Luffy, está tratando de usar algún movimiento nuevo! ¡Exclamó el chef de nariz grande Komatsu! No es segunda o tercera, es decir, ¿está más por encima de esto? Los ojos de Ayu se iluminaron y estaba interesado. El mundo de la tutoría. Por encima de la segunda y tercera marcha, es decir, ¿cuarta marcha? El bebé asesino más fuerte que adivinó Ribaun. ¡Oh, oh, cuarta marcha! En realidad son cuatro marchas. Además de la segunda y tercera marcha, el señor Luffy esconde nuevas cartas ocultas. Los fantasmas destruyen el mundo, la forma en que se mueve el carbón. La segunda marcha del chico del sombrero de paja es aumentar la velocidad y atacar acelerando la sangre 673, y la tercera marcha es usar la mejor condominancia inflando gigantescamente, pero ¿qué hacer en esta cuarta marcha? En el mundo de los hechizos, Gojo frunció levemente el ceño y no pudo pensar en ninguna buena dirección de desarrollo por un tiempo. Aquí viene, viene la cuarta marcha del niño del sombrero de paja, se enegrece el brazo con el color del arma, luego se muerde el brazo y comienza a inflarse. ¿No es esta la tercera marcha? Es solo que el orden del endurecimiento del color armado ha cambiado. Se quejaron su King World, Ghost Beast y Makoto. No. Mal. A diferencia de la tercera marcha, el brazo inflable del niño del sombrero de paja no está parcialmente expandido. En el mundo unipersonal, Zanchulan arqueó las cejas ligeramente. Las tres marchas anteriores eran para inflar los huesos, globos musculares. De hecho, son músculos. Este también es un movimiento que solo la gente de goma puede usar. Las potencias de los cielos y los reinos vieron la pista una tras otra. Haga un balance de las cortinas de luz. Vaya. Con el inicio de la transformación de cuatro marchas. Un vapor abrasador se elevaba del sombrero de paja, envuelto y impregnado. A través del espacio en el vapor, se puede ver vagamente que se está generando un hombre fuerte con una forma tosca. En un momento determinado. Dugan. Hubo un ruido extraño en el vapor. El poderoso viento de impacto arrastró el vapor en todas direcciones. Entonces. La figura de Luffy, la cuarta marcha cubierta por su propio vapor, quedó completamente revelada, apareciendo bajo la mirada de los cielos y los reinos. Era una criatura extraña cuya parte superior del cuerpo era mucho más grande que la parte inferior. Las manos y los pies gruesos están envueltos con un color armado dominante de color cola, y el cuerpo también está envuelto con serpentinas de nupes blancas auspiciosas. Debido a la fuerte elasticidad, ni siquiera puedes estar de pie. Gear cuatro hombre que rebota. Dugan. 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 El sonido rítmico que rebota resuena constantemente en los oídos de las personas. Después de un breve silencio. Pof. La gente de los diez mil mundos no pudo evitar reír, divertida por la extraña nueva forma del niño del sombrero de paja. Ja 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 ja, ¿qué clase de niño con sombrero de paja es ese? Se ve tan divertido. Esta es la carta de mano de cuarto nivel del niño de sombrero de paja. Siempre se siente lejos de lo que imaginaba. El niño de sombrero de paja en esta forma ni siquiera puede mantenerse firme. No es seguro que es una forma divertida desarrollada por sombrero de paja. Es redondo y rueda, como una pelota de goma. Todas las masas que comían melones estaban hablando. Ni siquiera puedo soportarlo, el centro de gravedad del cuerpo siempre está desequilibrado y todavía quieres ganar. Es una broma. Se burló Tamsan en Martial Soul World. No solo él, sino también los pensamientos de muchas personas en los diez mil mundos. Incluso el futuro Doflamingo así lo cree. Fufufu, realmente me estoy muriendo de risa, pensé que tu cuerpo hinchado tiene algunos secretos, dímelo más en serio. La fuerza de rebote de la goma te hace incapaz de pararte en absoluto, ¿cómo quieres todavía volarme? Doflamingo se acarició la frente con una mano y se rió sarcásticamente. En los últimos dos años, he estado luchando contra grandes bestias parecidas a monstruos, y para poder someterlas, este enorme cuerpo y elasticidad son necesarios. Luffy en la cuarta marcha debló con calma. Es solo un pequeño tramo, ¿de qué puede servir? Doflamingo no estaba impresionado. Despierta, tú que puedes luchar, eres incapaz de defenderte. El puño derecho de sombrero de paja Luffy se apretó y comprimió lentamente. Al final, todo el puño quedó sumergido en el antebrazo. Como un resorte muy comprimido. Dugan. Soul. Estallido. La atmósfera emite un pop penetrante. Impulsado por una fuerte elasticidad. La figura de Luffy en cuarta marcha de repente salió disparada. Se acercó rápidamente a Doflamingo. Goma, Goma, Luffy en cuarta marcha golpea y golpea que se comprimen al extremo y golpean el brazo rechazado de Doflamingo. Simio, Rey, arma. Retumbar. Tronado. El Kina Pegun de cuatro velocidades explotó en el cuerpo de Doflamingo. La fuerza aterradora empujó el cuerpo de Doflamingo boca abajo. Su figura era como un meteoro que cae, atravesando la atmósfera y cayendo desde el palacio. Atravesó más de una docena de edificios grandes y luego continuó volando boca abajo contra el suelo, levantando humo y polvo sin fin. Pobre de mí. En este momento, el mundo pirata estaba en silencio, y los cielos y los reinos no pudieron evitar estar en silencio. El siguiente segundo. ¡Ay, ay! El ruido estremecedor resonó en el cielo. Personas de todo el mundo que presenciaron esta escena quedaron conmocionadas más allá de lo imaginable. Bueno, eso es increíble. ¡Uoh, es realmente fuerte! Retiro mis palabras anteriores, Luffy en cuarta marcha no está aquí para ser gracioso. Aunque no se ve muy bien por fuera, este poder es real. ¡Qué fuerza tan aterradora es derribar a Doflamingo la mitad de la ciudad de un solo golpe! ¡Hombre de rebote de cuarta marcha! ¡Qué carta oculta! ¿Es este también el crecimiento que el gran hermano Ace le dio al niño del sombrero de paja? Sí. Debe ser así. Ace sacrificó el cielo, el niño de sombrero de paja realmente tiene maná ilimitado. La gente de los cielos y de todos los mundos se sorprendió y habló de ello. Sí. Si fuera Luffy en la cuarta marcha, el que definitivamente podría luchar contra los siete guerreros a Ido Flamengo no tendría poder para defenderse. Desde World Zero, la Iyuequian apretó los puños con entusiasmo. Para poder convertir el caucho en un gesto tan novedoso, Luffy es simplemente un genio. En el mundo del ocaje, Naruto no pudo evitar suspirar de emoción. Ese es el impulso, estoy en llamas, adelante, Luffy, y destruye a ese odioso Doflamingo. En el mundo de la cola del demonio, el cuerpo de Natsu arde en llamas. Arriba. Luffy. Haciendo un balance de la cortina de Luffy, Luffy en cuarta marcha lanzó una persecución de Doflamingo. Es solo una pequeña goma, no te dejes llevar. Doflamingo tenía el rostro sombrío, se limpió la sangre de la comisura de la boca y agitó su gran mano. Show. Silbido. Varios cables más afilados que una lanza salieron disparados de su palma. Golpeó a Luffy, que volaba por el aire, pero no lo alcanzó. La velocidad del chico del sombrero de paja en la forma de cuatro velocidades también es máxima. Todo lo que Doflamingo golpeó fue la imagen residual del movimiento de alta velocidad. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. El verdadero Luffy de cuarta marcha ya había llegado a su posición lateral. Goma de goma, o bus de rinoceronte. Los pies altamente comprimidos de Luffy en cuarta marcha se expulsaron violentamente. La velocidad suprema arrastró la cara de Doflamingo. Mientras lo pateaba hacia atrás durante cientos de metros, también dejó claros rastros de zapatillas en su cara. Pof jajajaja. Los cielos y los reinos están a punto de estallar en carcajadas. Maldita sea, ese bastardo esférico, es solo un montón de goma. Doflamingo de repente se elevó hacia el cielo y su gran mano volvió a agitarse. Las líneas nítidas que atraviesan los edificios con facilidad están escalonadas y eyaculadas eléctricamente. Luffy en cuarta marcha no esquiva ni esquiva, y golpea con una palma, rompiendo todo. La frente del bastardo Doflamingo estaba amagullada. Como dije, no puedes detener mi cuarta marcha. Luffy habló débilmente, con la voz llena de confianza. Voy a subir, ilumínate, hermano Ming. Show. La atmósfera volvió a escuchar un sonido retumbante. El rostro sombrío de Doflamingo cambió de repente. El puño del tamaño de un saco de arena era como la presión superior de Tarzán, dilatándose constantemente en sus pupilas. No te dejes llevar, cabrón de goma. Para no quedarse atrás, Doflamingo no iba a quedarse atrás. Se golpeó un puño dominante envuelto alrededor de un color armado. Había chocado con el niño del sombrero de paja más de una vez antes sin sufrir lesiones. Sin embargo, esta vez fue diferente. Frente a Luffy en cuarta marcha, su enredo armado ya no es suficiente para ver cero. En el momento de la colisión, el rostro de Doflamingo no pudo evitar mostrar dolor. La enorme fuerza sacudió los dedos de la palma de su mano por un momento y sintió un dolor punzante en la boca del tigre. Los huesos de toda la mano derecha crujían y estaban a punto de romperse. A Doflamingo no se le dio el más mínimo respiro. Goma de goma, él. Los golpes se extienden, doblan y giran constantemente en el aire. Como una gran serpiente con vida, muerde a su oponente hasta matarlo. No importa cómo lo esquivara Doflamingo, la serpiente siempre estaba en constante persecución. Finalmente golpeándolo en la cara, la fuerza aterradora una vez más derribó a Doflamingo. Bien. Bien jugado. Es simplemente una delicia. Vamos, niño de sombrero de paja. Acaba con ese bastardo de Doflamingo. Nativo del mundo pirata, la gente de todo el mar grita alegremente. Islas Chambordi. La barra de estafas de Shiaki. Es realmente digno del pequeño Monchi, quien pudo suprimir por completo a Doflamingo, algo que no mucha gente puede hacer. Exclamó Shiaki. Jeje, soy el futuro yo, probablemente no pueda hacerlo ahora. El chico del sombrero de paja se rascó la cabeza. Según la experiencia de Ghostkiller The Aminite Raid, es más probable que nuestra recompensa final obtenga poder en el futuro, y si Luffy desarrolla la cuarta marcha, definitivamente podrá rescatar fácilmente a Ace. Usó Pablo resueltamente. Todos asintieron en señal de comprensión. Buque de guerra con cabeza de perro. Pofaar, es realmente digno de ser mi nieto. Gritó triunfalmente el legendario vicealmirante, el héroe Carp. Ejército revolucionario, base. Luffy, diez años sin verte, eres realmente bueno. Saab miró a su hermano, que estaba mostrando sus habilidades, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Arabastán. Vamos, Luffy. La princesa Weiwei y los demás apretaron los puños con nerviosismo. Cuatro emperadores piratas pelirrojos. Uy, eso es. Vamos, Luffy. Vuela ese payaso. El regimiento rojo vitoreó al unísono. La fusión perfecta de la habilidad de la fruta del diablo y el color armado dominante, esto no es algo que las líneas sobrehumanas ordinarias puedan hacer. Susurró débilmente el capitán adjunto Ben Beckman. Esto es algo que solo Luffy, que tiene la habilidad de la fruta, puede hacer. El pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores suspiró. Tierra Santa María joya. ¿Cómo? ¿Es un despertar? Las cinco viejas estrellas de Saturno, los ojos de Satanás se abrieron con nerviosismo. No. Probablemente todavía no. Venus Fivefold de Starnas juronegó con la cabeza. Aunque hay una serpentina de nupes auspiciosa exclusiva del despertar de la línea animal, no es el despertar de esa fruta. Las cinco viejas estrellas de Júpiter, P.T., dejaron escapar un suspiro de alivio. El despertar de ese fruto traerá guerreros blancos, obviamente este no lo es. Marte Cinco Estrella Vieja Macas Mastus. Es bueno despertar cero, ocho todavía. Mercury Fivefold de Starwalk Yuli dejó escapar un largo suspiro. Nuevo mundo. El país de UA. HMM, es un desperdicio inútil ser completamente reprimido por los diablillos de la nueva era, bromista. Todo es porque eres demasiado débil. El borracho cuatro emperadores y cien bestias caído se cubrió la cara, como si llorara en lugar de llorar, como si reír en lugar de reír. Este es el momento. Tres Rosa. Por la imagen de él mismo siendo golpeado por Luffy en la cortina de luz. A Doflamingo no le importaba demasiado. Porque este es el momento. Él mismo fue golpeado. Pensé que no era gran cosa para el futuro general Fugitora. Ahora es como una droga y de repente es un desastre. ¿Qué diablos está pasando aquí? Está claro que después de dos años, este ciego no ha hecho nada en absoluto. Doflamingo apretó los dientes. Lo que no sabía era. Razón por la cual el general Fugitora dos años después no hizo nada. Al principio, estaba preocupado por su identidad como los siete UA. Desde la posición de la armada, no puedes dispararle a voluntad. Después de eso, fue porque Fujitijer apostó todo por el niño del sombrero de paja. Quiere salvar el país con la ayuda de piratas y luego abolir el sistema de los siete UA y de su majestad. Pero de momento no se ha incorporado a la marina con una sonrisa, naturalmente no hay tantos escrúpulos. Su excelencia Tenyasa, ¿quiere seguir resistiendo? Preguntó Gigi con una leve sonrisa. Bastardo, no me subestimes. Doflamingo explotó por completo. Habilidad de la fruta de línea, despertar. Mientras tanto. Haga un balance de las cortinas de luz. Dos años después de ser derrotado por Luffy en cuarta marcha, el hermano Ming también despertó. ¿Eh? Lo limpio. Esto, 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 ¿cuál es esta situación otra vez? Esos hilos blancos al lado de Doflamingo, no solo los edificios circundantes, sino también el suelo se han convertido en líneas blancas. ¿Es esta la carta de mano oculta de Doflamingo? ¿Cómo diablos sucedió? Al mirar a Doflamingo, quien fue acorralado por Luffy en la cortina de luz, la gente de todos los cielos y reinos no pudo evitar sorprenderse. La causa de esta anomalía fue rápidamente respondida. Excitación. El despertar del poder de la fruta del diablo. Resultó ser un despertar. El poder de la fruta del diablo originalmente no era razonable, pero no esperaba que hubiera un cambio más profundo. Afirma directamente la capacidad de despertar de todo lo que rodea a la encarnación. En el mundo Okage, la quinta generación del Okage Tsunade parecía solemne. Realmente no esperaba que el niño del sombrero de paja no solo jugara con la goma, sino que Doflamingo también desarrollara la fruta de hilo inútil a un nivel que no debería ser. En el mundo de las tutorías, Ribaun está asombrado. Originalmente pensé que mientras peleara paso a paso, inevitablemente sería el chico del sombrero de paja quien ganaría al final, pero... En el mundo de los cazadores, Killua no pudo evitar fruncir el ceño. Me temo que la batalla entrará en una guerra de desgaste, la cuarta marcha del niño de sombrero de paja y el despertar de Doflamingo, ¿quién no podrá aguantar primero? En el mundo de una persona, Wanda Ollon se pellizcó los dedos. Originalmente pensé que solo un superhombre como el hermano Katakuri podría despertar la fruta del diablo, pero realmente no esperaba que un desperdicio como Doflamingo también despertara, él pudiera despertar, y mi galleta no podría despertar sin ninguna razón. Pirate World, el grupo pirata Big Mom frunce el ceño. Si mi habilidad Shadow Fruit se despierta, entonces puedo saquear la sombra casualmente, 0-1 es simplemente el más fuerte. Kiyu Seamon Lick moría pensó para sí mismo. Jeje, si la habilidad de Lao se despierta, directamente hará que el mundo entero se desmorone. ¿Dónde puede quedar atrapado Lao Tzu en la ciudad? Empujando hacia el sótano de la ciudad, Buki el payaso no pudo evitar pensar. El despertar de la habilidad de Lao Tzu es el más fuerte, la habilidad del mundo pirata ha soñado con la primavera y el otoño. Islas Chambordi, barra de bambú de Shiaki. Hablando de eso, pequeño Monchi, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería tu habilidad con la fruta de goma si despertara? Preguntó de repente Shiaki. No sé. El niño del sombrero de paja negó con la cabeza, sin pensar en ello. Es realmente emocionante. Shiaki sonrió. Haga un balance de las cortinas de luz. El hermano Min que despierta y Luffy de cuarta marcha están peleando. Fufur, consume todo lo que quieras, cuando tu energía dominante se agote, será el momento de romper. Doflamingo se rió sin sentido. Con un movimiento de su mano, el cielo y la tierra de Sifang fueron asimilados por el despertar de la habilidad de Lainfruit. Conviértete en una extensión de las manos y los pies de Doflamingo, bloqueando constantemente el ataque de Luffy en cuarta marcha. Ahora que Luffy ha sufrido varias peleas duras en cuarta marcha, Doflamingo ha aprendido la lección y está decidido a no volver a pelear. Sin embargo, ante la salida violenta de la cuarta marcha, incluso si la fruta de la línea se despierta, no se puede bloquear por completo. Aunque Doflamingo ha hecho todo lo posible, Luffy en cuarta marcha todavía se abre paso y se acerca. Este es el final, hermano Min. Goma, lanzacohetes león. Los puños de Luffy de cuarta marcha están comprimidos al extremo. Retumbar. El lanzacohetes león que hizo lo mejor que pudo explotó. Doflamingo giró 7200 grados, voló boca abajo y finalmente se estrelló fuertemente contra la pared de roca de las tierras altas. Tronado. La sólida pared de roca explotó en un gran pozo con un radio de 100 metros, y las grietas se entrecruzaron y se extendieron en todas direcciones. En el centro del pozo, toda la persona de Doflamingo estaba incrustada en una gran figura, inmóvil. Ganó, ganó. El niño de sombrero de paja derribó a Doflamingo. Incluso si es kiwai, esta vez no debería poder aguantar. Date prisa y cae, Doflamingo. No esperes más. No puedes ganar. La gente de los 10.000 mundos tenía los ojos muy abiertos y nerviosos, mirando la cortina de luz sin parpadear. No. Aún no ha terminado. La jaula aún no se ha ido. En el mundo de los gigantes, las pupilas de Armin se encogieron bruscamente al darse cuenta de este punto crucial. Todavía está un poco cerca, siempre que puedas dar otro golpe es suficiente. En el mundo de la jaula de los espíritus, Vosvai parecía solemne. Arriba. Luffy. Date prisa y dale a ese tipo el golpe final. No le des al bastardo de Doflamingo la oportunidad de respirar. La gente de los cielos y de todos los mundos gritaba ansiosamente. Parece estar respondiendo a las expectativas de la gente. Luffy apretó los puños en cuarta marcha y estuvo a punto de rebotar y darle a Mingo el golpe final. Sin embargo, justo en el siguiente segundo. Ha llegado el límite del hombre portero de cuarta marcha. Luffy, el sombrero de paja, no es bueno, que Doflamingo parezca estar usando hilo para reparar las heridas en su cuerpo nuevamente, se recuperará más rápido que el niño del sombrero de paja. Al cortar el mundo hermano, el hermano mayor del avión, Bran, cambió de rostro. Ja ja ja, no te preocupes. Las palabras de Luffy, definitivamente ganará. Mundo de la comida, dijo Ayu con una sonrisa relajada, llena de confianza en el chico del sombrero de paja. Ah, ¿a qué hacer? Doflamingo fue realmente el primero en levantarse. Ghost destruye el mundo, grita Tangiro ansiosamente. No te preocupes, Tangiro, el lado de Luffy nunca está solo. Y Sayasiki Yaoya sonrió y habló. Mira, son los otros jugadores en la conferencia arena, quienes también se han convertido en socios de sombrero de paja, ayudando a detener a Doflamingo. Exclamó el magnífico hermano Zuyu Lutianyuan. Hay mucha ayuda para los justos, poca ayuda para los injustificados, y la caída de Doflamingo ya es un hecho condenado. En el mundo de Qin Shi, Sword Sign Gaini habló con calma y suavidad. Estallido. Estallido. Cortina de luz de inventario con un fuerte estallido. Un hombre fuerte con músculos como un dragón salió corriendo de la puñalada oblicua, sosteniendo una espada afilada, y mató al débil chico del sombrero de paja. Ese era el futuro capitán del primer barco de los piratas de los cuatro emperadores de Barba Negra, Cisas Vakis. Al ver que Vakis estaba a punto de ganar, una figura salió del aire, la pateó con una bolea y dejó caer a un perro para que se lo comiera. Ese es sombrero de paja, su segundo hermano Saab. Un nuevo puño de fuego que se comió la fruta en llamas, no, es el rey dragón de llamas. Si él está allí, ¿no necesitas esperar a que el niño del sombrero de paja se recupere? El rey dragón de llamas puede derrotar directamente a Doflamingo cuando ataca. Los ojos de la gente de los cielos y de todos los mundos se iluminaron. Sin embargo, la trama no salió como esperaban. Saab, que apareció de nuevo, simplemente puso su mirada en Barges, que quería atacar furtivamente. Hablando de eso, hemos olvidado que todavía debería haber algunos pesos pesados en Tokushima. Mundo pirata, pensó alguien con recelo. ¿Un nuevo general fugitora en dos años? Cuando se trata de remar, a mí, el simio amarillo, me gustaría llamarte el más fuerte. El general mayor Yeyo Ape asintió con admiración. Haga un balance de las cortinas de luz. Cuando los hombres fuertes, incluido el general fugitora, bloquearon juntos la jaula. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. El tiempo de recuperación del chico del sombrero de paja también llegó al décimo minuto de la cita. Vive o muere. Aún quedan diez segundos antes de la resurrección de Lucie, ahora vi el nombre de la superestrella aquí. El comentarista de Arena Gaz usó todas sus fuerzas y dejó escapar un grito ronco. Su discurso no solo conmovió a todos los ciudadanos de Dressrosa en el campo de batalla. Incluso las masas de los cielos y reinos que comían melones estaban infectadas, y no pudieron evitar gritar el nombre de Lucie. La cuenta regresiva termina. El mundo quedó en silencio por un momento. Vayan, sombreros de paja. Tralar Garoro usó sus últimos mil millones de fuerzas físicas para intercambiar a Lucie de sombrero de paja con Violet frente a Doflamingo. Aquí, estará resucitado. El comentarista Gaz ignora el cuerpo perforado y anuncia en voz alta la resurrección de la superestrella. Uo, el campo de batalla de Dressrosa está hirviendo. Fufur, qué resurrección tan exagerada, apenas se recuperó un poco dominante, y ahora simplemente estar de pie ha hecho lo mejor que pudo. Doflamingo se burló. No estás mucho mejor, ¿verdad? Luffy de sombrero de paja respiró hondo. No puedes ganarme ahora. Doflamingo agitó la mano. Línea fruta, despertar. Cuatro cielos y tierra, asimilación. Mil flechas a través del corazón, línea de plumas. Silbido. Las lanzas de la línea envueltas alrededor del color dominante de los colores armados son como gotas de lluvia. Una sucesión de espinas cayó sobre el cuerpo de sombrero de paja Luffy. Incluso si está endurecido con colores armados, no puede detener el tormentoso ataque del loco 230. Fuf, ¿qué pasa? Lucie, ¿no dijiste resurrección total? ¿No es el regreso del rey? Se burló Doflamingo con orgullo. ¿Qué sigue? ¿Unirte o hacer que tú y tus amigos se maten entre sí? Los seres humanos son basura al final, y solo serán valiosos si los controlo yo, que tengo el poder de Dios. Es casi suficiente para mí. Sombrero de paja Luffy dejó escapar un rugido enojado y su mano derecha armada se levantó firmemente. Entra cuarta marcha. Rebota hombre, reproduce. Si te conviertes en un portero, y mucho menos en un socio, incluso todo el ciudadano puede morir fácilmente. La sonrisa en el rostro de Doflamingo se hizo más orgullosa. Sin embargo, la cuarta marcha de Luffy fue solo un shock para el cuerpo del tigre, y las líneas parásitas en su cuerpo colapsaron repentinamente. El próximo golpe acabará contigo. La apertura tranquila y confiada de Luffy en cuarta marcha. Fufur, ¿un golpe? Eso es un gran respiro y me gustaría ver si puedes hacerlo. Ha llegado el último momento decisivo. Hermano Min. Los fuertes gritos de sombrero de paja Luffy resonaron en el cielo. Tienes que agarrar todo lo que tienes en tus manos, no importa quien quiera controlarlo, casi me quedo sin aliento. Si quieres culpar, culpa al linaje, naciste para ser basura que solo merece ser controlada. Ustedes no merecen ser comparados conmigo en absoluto. Cállate. El puño derecho de sombrero de paja Luffy se comprimió lentamente. Voy a derribarte y salir de aquí. Si puedes, inténtalo, pequeño fantasma. Doflamingo levantó la mano y formó una enorme telaraña. Goma, goma, sombrero de paja Luffy abrió la boca y mordió el brazo de Foukjear. Una vez más, la atmósfera se llena entre músculos y huesos. El ya gigantesco brazo de repente se elevó más hacia la tormenta. Genial, simio, rey, arma. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Tengo el presentimiento de que se acerca el momento decisivo final. Esta vez es realmente el último, el golpe decisivo, llegará pronto. Doflamingo es un día nublado que cubre Dressrosa, y ahora el niño de sombrero de paja está a punto de lanzar una cruzada contra él. En los cielos y los reinos, innumerables personas esperaban nerviosamente. Vaya, es tan poderoso que la cuarta marcha de Luffy se ha vuelto aún más gigantesca y ganó consíguela. En el mundo de locaje, los ojos de Naruto se abrieron con emoción y no podía girar la mirada. Vamos, Luffy. Enciéndelo. En el mundo de la cola del demonio, toda la persona de Natsu fue reavivada y envuelta en llamas. Aunque Doflamingo también ocultó un gran movimiento, todo fue en vano. El mundo de Grim Reaper, la decidida apertura de Ichigo. Vamos, niño de sombrero de paja. Supera tus límites. Dragon Ball World, Kakaroto sonrió levemente. Arriba. Vamos. Señor Luffy. Niño de sombrero de paja. Tanjiro, Tazmi, Kogie, Inuyasa y los jóvenes de sangre caliente de los cielos y los reinos gritaron al unísono. Finalmente, comienza la batalla decisiva final. Goma de goma, pistola del rey y gran simio. Luffy, de cuarta marcha, da su golpe más fuerte y lanza una cruzada contra el cielo. El otro lado. Dieciséis balas asesinas divinas. Dios mata. Shichibua y Doflamingo también hizo todo lo que tenía. Con un movimiento de su mano, salieron disparadas dieciséis lanzas de hilo envueltas alrededor del color dominante del color armado. Retumbar. Tronado. Sombrero de paja Luffy con Doflamingo. Comenzó el enfrentamiento final entre las dos potencias. El cielo en dres rosa tembló. El aterrador viento del impacto barrió el mundo. El mar en calma está lleno de olas aterradoras. Maricón. Sangre salpicada. La lanza de hilo de Doflamingo perfora el arma del rey y gran simio de Luffy en cuarta marcha. Pero Luffy de cuarta marcha no retrocedió en lo más mínimo. Bebe a rumble. La lanza del rey y gran simio derrotó con fuerza dieciséis balas divinas asesinas. El enorme puño luego atravesó las defensas de telaraña de Doflamingo. Al final, quedó firmemente impreso en el rostro de Nanabuca y Doflamengo. So, la atmósfera resonó con un sonido agudo de viento rompiendo. Bang. Las gafas de sol rosas del cuerpo de Doflamingo se hicieron añicos en respuesta. Tronado. El cielo está al revés. El suelo de Center Street fue atravesado por la caída de Doflamingo. Kibua y Doflamingo cayó directo al abismo sin fondo. Jaula de pájaros, desapareciendo lentamente. Las nupes se dispersaron gradualmente. Después de muchos años, el sol cayó sobre Dressrosa. La batalla decisiva, la victoria y la derrota han sido divididas. Luffy de sombrero de paja contra Doflamingo. El ganador final. Luffy sombrero de paja. Uo. Oh, en este momento, el campo de batalla de Dressrosa estaba hirviendo. Los cielos y todos los mundos también están hirviendo por ello. Eso es asombroso, Luffy es realmente asombroso. El fantasma destruye el mundo e Inosuke estalla en lágrimas de emoción. Gana. Luffy volvió a ganar. En el mundo de los cazadores, Xiaoji exaltó un metro de altura de alegría. Ja ja ja, este tipo de resultado, mi señor y yo lo esperábamos desde hace mucho tiempo. Ghost Beasts y Makoto parecían orgullosos. Después de Alabastan, Dressrosa también ha sido liberado, y él es realmente un luchador por la liberación. Okage World, la quinta generación del Okage Tsunade está asombrada. Me pregunto dónde se liberarán los de sombrero de paja a continuación. Si todavía queda su inventario. En el mundo de la cola del demonio, la bruja del cielo, Lori Wendy, tiene ojos brillantes y le encanta mirar. En comparación con el futuro, realmente tengo más curiosidad por las cosas anteriores, con la esperanza de compensar los capítulos omitidos uno por uno. Mundo de dragones, dijo Luminkfei seriamente. En segundo lugar, debido a que el viaje de los de sombrero de paja es realmente interesante, es una lástima perdérselo. En el mundo de los asesinos, el estilista más fuerte, aquí, está lleno de expectativas. Mundo pirata, las olas están aumentando. Eso es increíble. El chico del sombrero de paja lo hizo de nuevo. Logró derrotar a Doflamingo y salvar otra nación. Después de Arabastán, Tres Rosa también fue salvada por los de sombrero de paja. En comparación con la pandilla que confeccionaba sombreros, lo recuerdo, debería haber generales en la isla. Así es. Dos años después, el nuevo general Fugitora. ¿Qué diablos está haciendo? Obviamente es el mayor poder de combate del cuartel general naval, pero es ineficaz en esta estación. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. ¿Es por los escrúpulos de la identidad de Doflamingo como los siete mares marciales? Navi, ¿qué diablos está pasando? La gente de todo el mar habla de ello. Ahora. La presión llegó a la marina y al gobierno. Los micrófonos telefónicos de las dos organizaciones principales casi explotaron. Mariscal de los estados combatientes, ahora todos los aliados del gobierno mundial están llamando, temerosos de que su país se convierta en el próximo Dres Rosa. ¿Qué error es esto? Obviamente hay un almirante naval presente, pero aún así convierte al pirata en un héroe para salvar el país. ¿Qué hará el nuevo general en el futuro? El mariscal Sengoku lo agarró del cabello con ambas manos y su rostro era difícil de ver. A diferencia de la ira de la marina y el gobierno. Este es el momento. En todo el mar de China Oriental hay muchas risas. Ganar. Luffy, ganaron. Los de sombrero de paja son héroes. Son héroes dignos. En Windmill Villaje, Frostmon Villaje, Shiluabu Villaje, Coco Yaxi Villaje y otros lugares, todos los aldeanos aplaudieron. La tierra de la música original, elegía. En las ruinas de un reino en ruinas, cantan hermosas chicas de cabello rojo y blanco. Título de la canción. Nueva Era. Al final de la canción, la niña levantó la vista y miró al adolescente en la pantalla grande que no había sido visto en muchos años. Luffy, felicidades. La cantante pelirroja Uta susurró para sí misma. Eres diferente de Shanks, si fuera tú, definitivamente podrías abrir una nueva era. Nuevo mundo, piratas pelirrojos. Ja 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 ja. Continúa la risa. Cabeza, Luffy, son realmente buenos. Después de Klokdar, incluso Doflamingo, parece que podremos volver a ver a Luffy pronto. Gritaron alegremente el pequeño gordo Lacyrm, el francotirador Jesús Buu y otros ancianos del grupo rojo. De hecho, no pasará mucho tiempo. Susurró débilmente el pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores. Islas Chambordi. Capitán. Capitán. Derribado. El niño de sombrero de paja realmente derribó a ese Doflamingo. Exclamó el oso blanco vivo. Los de sombrero de paja están a cargo, aunque esta vez me arrebataste, la próxima vez, la persona que derribó a Doflamingo definitivamente seré yo. El cirujano de la muerte Trafalgaro parecía decidido a gran ruta a la isla Stinn. Reino de Arabastán. Capital, Albana. Col y Kalem y los demás estaban sin aliento. La gran piedra que colgaba de mi corazón finalmente aterrizó. Es realmente el señor Luffy, nunca decepciona. Ve y dijo con una mirada de admiración. No es solo a la Bastan, Tres Rosa también se salvó. Y Kalem lloró de alegría. Ahora no es el momento de alegrarse, y Kalem. El rey cobra negó con la cabeza. ¿Qué ocurre? El chacal Gaka quedó atónito. Luffy, están salvando la futura Dres Rosa, es decir, ¿cómo es eso? Entonces, ¿podría ser que esta exposición dañaría a Dres Rosa? Las sonrisas en los rostros de Nami, Usop y los demás desaparecieron. El ambiente dentro del bar es un poco más pesado. Ahora que Dres Rosa está en estado de desaparición total, algo debe haber pasado allí, pero no es tu culpa que Monchi Hopta erre. No sea tu culpa, en resumen, ahora solo nos queda esperar primero. Shiaki suspiró. Justo en este momento. Didi-di. Sonó un fax apresurado que traía la información más reciente de Dres Rosa. Al mirar las palabras del libro de inteligencia, los ojos de Shiaki se iluminaron de repente. Todos, buenas noticias, justo ahora, Dres Rosa ha sido liberada y, bajo el poder del futuro nuevo general Fujitor Ayixiao, la familia Don Quijote ha sido derrotada y Doflamingo y su banda han huido. Ya está bien. Informó Shiaki. A todos de esta emocionante noticia. En realidad, excelente. Los de Sombrero de Paja vitorearon. Las últimas noticias sobre Dres Rosa se difundieron rápidamente por todo el mundo, provocando una nueva ola de entusiasmo. Con los vítores emocionados de la gente, el inventario de héroes del mundo pirata finalmente llegó al capítulo final. El país de Iwano. Novelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo final. Tres dragones volando Fénix salieron bailando de los grandes personajes. Bungoban. La gente de los cielos y los reinos se sorprendió y tragaron saliva con dificultad. Capítulo final. ¿Qué quieres decir? ¿Es la batalla final en el mundo pirata? ¿El niño de Sombrero de Paja se ha convertido en One Piece? ¿Quién es su oponente final? ¿Es realmente el gobierno mundial la raíz de la decadencia? ¿O es esta la última parada del inventario de héroes de los de Sombrero de Paja? ¿O hay otra explicación? La heroica leyenda de los de Sombrero de Paja va a terminar aquí. Diez mil mundos, muchas opiniones son divergentes. El siguiente segundo. La cortina de luz giró. Un informe de noticias sobre el último gran acontecimiento apareció en la mira de la gente. Cinco emperadores Luffy. Mil quinientos millones de Beri. Vaya. Cinco emperadores. Resultó ser los Cinco emperadores. ¿Qué significan los Cinco emperadores? Aunque no sé qué representan los Cinco emperadores, siempre me siento muy poderoso. ¿Es este el nuevo título que recibió Strauwaki después de derrotar a Nanabu Aido Flamengo? Y esa escandalosa recompensa, mil quinientos millones, es simplemente una mejora épica. Diez mil mundos, alboroto. Cinco emperadores Luffy, significa que Luffy es muy poderoso. El fantasma destruye el mundo y los tres pequeños de Inosuke, Tanjiro y Zenji inclinan la cabeza confundidos. 620. Según la información publicada por el inventario, en el mundo de Luffy, además de su majestad Kiwai, quien fue ordenado por el gobierno, también hay cuatro emperadores que vienen al mar, conocidos como los Cuatro Emperadores. Y Sayashiki Yaoya reveló esta información que solo había aparecido por un corto tiempo. Originalmente, solo había cuatro emperadores del mar en el mar, y ahora hay un quinto, lo cual es un reconocimiento a la fuerza y el estatus de Luffy. Janzo Purgatorio Kyoshiro asintió. Mundo Okage. Las dos batallas hasta ahora no han revelado mucha información sobre los Cuatro Emperadores, lo único que se sabe es que Klokdar fue una vez un general derrotado bajo los Cuatro Emperadores. Además, Doflamingo es socio de uno de los Cuatro Emperadores. Rafalgaro conspiró para destruir la fábrica para atraer a los Cuatro Emperadores y destruir a Doflamingo. Se puede ver que el horror de los Cuatro Emperadores todavía está por encima de los Siete Mares Marciales. El Departamento de Inteligencia de Konoha, encabezado por Narashika Isa, resume e informa a Naruto Tsunade. Un mundo de comida. Señor Ayu, señor Luffy ha ganado el título de los Cinco Emperadores, lo que significa que ya es una de las personas súper grandes del mar. Es tan asombroso, dijo el chef Komatsu sorprendido. También es cuestión de tiempo, Luffy se convertirá en el hombre del rey del mar. Ayu asintió con calma. El mundo de la tutoría. Parece que la imagen de las noticias anteriores no es el incidente de Dressrosa, es decir, la aventura de Luffy se ha saltado algunos capítulos. Si este es el caso, puedes esperar un mayor crecimiento de los sombreros de paja. El asesino de bebés más fuerte, Bowen, asintió expectante. Este es el momento. Mundo pirata, freidora de nuevo. La gente de los diez mil mundos no sabía lo que representaban los mil quinientos millones de cinco emperadores. Pero las potencias nativas del mundo pirata son muy claras. Oye, oye, ¿qué diablos hizo el niño del sombrero de paja? En realidad fue recompensado con mil quinientos millones. Hasta donde yo sé, hoy en día, a excepción de los cuatro emperadores y esos legendarios ladrones de mar, nadie tiene una recompensa de más de mil quinientos millones. Incluso si se trata de un cuadro superior del regimiento de los cuatro emperadores, la recompensa es inferior a mil quinientos millones, lo cual es un hito. En comparación con mil quinientos millones, lo más notable son los cinco emperadores Luffy. El niño del sombrero de paja está coronado. El patrón de los cuatro emperadores se cambió a cinco emperadores, diecinueve años, el emperador del mar más joven de la historia. Y. Nació en todo el mar, las personas que saben algo sobre la situación en el mundo están conmocionadas e inexplicables. Mi hijo se convirtió en emperador del mar a la edad de diecinueve años. El líder del ejército revolucionario, Longy, tropezó y él, que nunca se había alarmado, también se sobresaltó en ese momento. ¿Qué? ¿Mi nieto se convirtió en el quinto emperador? Cinco emperadores de diecinueve años, esto también lo es. El héroe naval Karp parecía confundido, con un hilo de mocos debajo de su nariz. Si fuera solo para derribar a Doflamingo, nunca habría alcanzado este nivel. Parece que los de sombrero de paja han hecho algo emocionante después de eso. Susurró el vicealmirante Tsurum, gran estado mayor de la armada. Quinto emperador, ¿estás listo para venir a verme? Luffy. El pelirrojo Shanks de los cuatro emperadores sonrió levemente. ¿Qué clase de broma, Aku? ¿Qué cinco emperadores? No lo admitiré, pero es solo un chico peludo y se atreve a pensar en estar en pie de igualdad con nosotros. La gran mamá de los cuatro emperadores, Lotte Lingling, bebió enojada. Así es, así es. Es simplemente un desastre. Es solo el niño de sombrero de paja. ¿Cómo puede he de ser coronado emperador? Todo el grupo de ladrones de Big Mom estaba indignado. HMM, es solo una pequeña cantidad de 1500 millones, y atrévete a ser coronado emperador, es realmente caprichoso, si lo conozco, le haré saber el verdadero nivel del emperador del mar. Cuatro emperadores y cien bestias. Kaido habló borracho. Kai, 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 señor Kaido. En este momento, la plaga King en el costado de repente abrió mucho los ojos y gritó de sorpresa. País Wano. Es el país de Wano. Los de sombrero de paja vienen a nuestro país de Wano. Gritó extrañamente Flying Sextice Peggy. Ven y ven, ¿qué hay de pánico, pequeño Pepe, si se atreven a venir, lo justo, lo justo para cogerlo todo. Los Sexters voladores son asesinos. Parece que el significado de este capítulo final ya se puede determinar, este es el capítulo final de la aventura de los de sombrero de paja. Black Mary sonrió levemente. Atrévete a provocar a nuestro grupo pirata de las cien bestias, hazles pagar un precio terrible. Dijo Flying Sextice Sasaki con saña. Chico de sombrero de paja, solo tú, nunca te lo perdonaré. El cuerpo de Flying Sextice Fosfort tembló de ira. Lee novelas violentas, simplemente ve a Failu Fiction Network. Es solo que derrotaste al bromista inútil, ¿de verdad crees que puedes estar en pie de igualdad con los cuatro emperadores? No hay necesidad de que el señor Kaido dispare a todo, yo solo seré suficiente. Trouk ya cabló con confianza. Este es el momento. Islas Chambordi, barra de bambú de Shiaki. 1500 millones. El futuro yo tiene 1500 millones, por desgracia. Los ojos del chico del sombrero de paja se iluminaron y su rostro estaba lleno de emoción. Eso es genial. Luffy son los cinco emperadores. Aunque no sé qué son los cinco emperadores, me siento muy poderoso. Usó pizoeco con Choiba y otros. Pequeño Monchi, dos años después, realmente te has convertido en un gran hombre en el mar, el emperador del mar más joven de la historia. Shiaki respiró hondo y explicó el contenido de oro del título de los cinco emperadores a la pandilla de sombrero de paja. El chico del sombrero de paja asintió atónito, obviamente sin entender. Ah, apareció, país Wano. ¿Es aquí donde tendrá lugar nuestra próxima aventura? Nami exhaló. Nami. Resultó ser el país de Wano. La expresión de Shiaki de repente se volvió solemne. ¿Qué le pasa al país de Wano? Usó pizoeco y va preguntaron desconcertados. El país de la paz es el campamento base de los cuatro emperadores y las cien bestias Kaido. Robin habló solemnemente. La criatura más fuerte del mar, la tierra y el aire, los cuatro emperadores y las cien bestias, Kaido, la recompensa es de 4.611,1 millones de vallas. Solón dijo palabra por palabra, contando lo que sabía. Nanana, Nami. 4.600 millones, ¿no es esto más de tres veces el de Luffy? Usop y los demás quedaron completamente atónitos. Haga un balance de las cortinas de luz. El escenario del capítulo final estaba en la pantalla. Era el país de Wano bajo el dominio de Kaido, los cuatro emperadores y las cien bestias. El infierno de juguetes de Dresrosa existe bajo la luz y todavía parece normal en la superficie. Sin embargo, el país de Wano es un completo infierno en la tierra. Debido a la construcción desenfrenada de fábricas de armas por parte del regimiento de las cien bestias. Grandes cantidades de aguas residuales se vierten a los ríos, contaminando todo el país. El país de Wano, que originalmente era exuberante y lleno de vida, ahora está sin vida. Los peces del río se convierten en peces venenosos, y los animales que comen peces venenosos y agua del río también se convierten en animales venenosos. El bosque está todo muerto, el páramo no es ni una sola hierba y todo es como el fin del mundo. Unos minutos de introducción bastan para comprender la terrible situación que vive el país de Wano. Esto, 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 que clase de infierno es este, es incluso más oscuro que el imperio. En el mundo de las hermanas cortadoras, el cuerpo del chico de cabello verde Lubog no podía dejar de temblar levemente. Grupo pirata de los cuatro emperadores y las cien bestias, que tipo tan malo es este, que en realidad recorrió un buen país hasta encontrar este fantasma. En el mundo de la tutoría, el templo de la prisión Hayato no pudo evitar jadear. ¿Nadie tiene control? ¿Qué pasa con la armada? ¿No están reclamando justicia? ¿Por qué quedarse de brazos cruzados? The Mountain World, Grey está desconcertado. La marina ni siquiera puede controlar los países aliados que han sido perjudicados por el flagelo de los siete mares marciales, y mucho menos los países no aliados que están estacionados por uno de los cuatro emperadores del mar. En el mundo unipersonal, Zanchulan sacudió la cabeza con impotencia. La naturaleza y el medio ambiente son la base de la existencia humana, y la ecología ha sido destruida hasta este punto, y el país está muerto. Mundo detective, suspiró Conan, atrayendo una punzada de luto en Grey Plane, pero no esperaba que el famoso detective todavía fuera un ambientalista. No hay problema. Todo estará bien. ¿Por qué Luffy vienen? ¿Por qué los héroes están a punto de aterrizar? El fantasma destruye el mundo y el rostro de Tanjiro está lleno de expectación. Esta es también la expectativa de innumerables personas en los cielos y los reinos. Hasta ahora. Tanto Alabastan como Dresrosa se salvaron con la llegada de los de sombrero de paja, y esta vez el país de Wano definitivamente no será la excepción. Las palabras de Luffy deben poder hacerlo, porque él es quien dijo lo mismo que Wampie Cerrojer. Mundo pirata, uh, wow, cómo es posible hacer tal cosa. Dresrosa será liberada, en el análisis final, porque el comodín es demasiado débil, pero este país de paz tiene los cuatro emperadores y cien bestias más fuertes, Kaido. El nivel entre los cuatro emperadores y los siete mares marciales es completamente diferente. El general del país Wano, la serpiente de carbón negro, se rió con orgullo. La familia Má de Adlan. Jefe, mire, los héroes vienen al país de Wano, y el amanecer de este país llegará pronto. Además, cuando estaba en Dresrosa, aunque solo hubo unos pocos disparos, los vi, a mi hermano y a Ginuaymen. Jefe, ¿lo viste? La princesa Ridewakwish y Aocii y la carita emocionada se sonrojaron. Ah, también vi en el siguiente lugar, a Momonosuke-sama, que todavía tiene ocho años, así como a Kinemon y Kajuro, la profecía del señor Shi es cierta, realmente viajaron a través de veinte años, la capital de las flores. Jefe Yakuza, somnoliento, loco, muerto, lan, a Kaseaden Hiroyoro de alegría. Pero, y yo-sama, ahora no es el momento de ser feliz, debemos transferirnos inmediatamente. Las imágenes futuras, pase lo que pase, son posibles. También es muy probable que sus identidades ocultas con Iyomi Mitsuki queden expuestas. Entonces, tienen que esconderse hasta que termine el inventario. Encuentra la mirada expectante. Finalmente. Los de sombrero de paja aterrizaron en la tierra de Hua. Es una novedad la forma especial de ingresar al país donde las carpas tiran de los botes para subir a la cascada. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la pandilla de sombrero de paja que acababa de escalar la cascada se encontrara con un enorme remolino. En el acto, el barco zozobró y murió. Se acabó. Barbie-Q arriba. La aventura del paisuano ha terminado incluso antes de comenzar. Como un niño de sombrero de paja que tiene la habilidad de la fruta del diablo, cayó al mar y el resultado es solo un callejón sin salida. El ladrón de mar con una recompensa de 1500 millones de vallas, los cinco emperadores Luffy, peón. Personas de todo el mundo hablaban de ello una tras otra. El siguiente segundo. La pantalla gira. El chico del sombrero de paja fue arrastrado a la playa por las olas y se despertó lentamente. ¡Ay, ay, el niño del sombrero de paja está vivo otra vez! ¡Qué suerte es sobrevivir! Aquellos que son capaces de caer al mar y sobrevivir, ¿por qué no os sorprendéis en absoluto? ¿Qué tiene de sorprendente este tipo de cosas? ¿No es natural que el niño de sombrero de paja sobreviva? Es decir, si es solo un pez basura, ¿cómo puede el heroico protagonista morir debido a este pequeño viento y ola? Pero, hablando de diversión. Realmente hay gente que lo cree. 10.000 mundos, la atmósfera es cálida. Haga un balance de las cortinas de luz. Luffy, los cinco emperadores despiertos, se encuentra con Lorish y Aoyun, quien está siendo perseguida por los piratas de las cien bestias. El chico del sombrero de paja que salvó a Xiao Yu aplastando a las bestias y peces diversos fue recibido calurosamente por Xiao Yu. Se salvó durante un año y el arroz blanco que solo pudo comer en su cumpleaños fue cocinado generosamente para el chico del sombrero de paja. Como estrella de cumpleaños, tuvo que beber agua de río venenosa para saciar su hambre. Una niña tan amable y sensata se ganó inmediatamente el dolor y el amor de innumerables personas en el mundo. A Yu es tan lamentable que Annie ya quiere darle el pastel. El espía ha pasado por el mundo familiar y la chica que lee la mente, Ania, no pudo evitar tener los ojos rojos. No hay problema, el héroe ya está aquí, Luffy definitivamente la ayudará. El agente más fuerte, Dusk, abrió la boca. HMM Annie asintió ahogada. Un diálogo similar se desarrolla en Wanjie. Haz un balance de la cortina de luz para salvar al Ayu envenenado. El niño de sombrero de paja la lleva en un tití al pueblo más cercano. En el camino a través del páramo, sombrero de paja se reúne con Solon, quien llegó primero al país de Wano, y salva al maestro de la casa de Teazuru de las Cien Bestias. Poco después de esto, las Cien Bestias realmente golpearon a Hawkins. Después de una feroz pelea, Solon repele al mago Hawkins. El grupo llegó a la ciudad con goteras al pie de la ciudad de Boró. Bajo el cuidado del dueño de la casa de Teae, los síntomas de envenenamiento de Xiao Yu desaparecieron y comió la deliciosa sopa de pastel de arroz con frijoles rojos que apreciaba en su corazón, y la pequeña apariencia lastimera y linda hizo que los corazones de innumerables personas en los 10.000 los mundos se derriten. Sin embargo, una ola no es plana y otra ola está aumentando. El regimiento de las Cien Bestias que estaba observando la habilidad de Xiao Yu atacó de nuevo. Mientras el niño del sombrero de paja estaba enredado por los seis emperadores de los murciélagos, la habilidad de la fruta de gacela artificial secuestró a Xiao Yu. Vaya, los dos de sombrero de paja más fuertes están allí, y de hecho dejaron que los diversos soldados del enemigo tomaran a Xiao Yu delante de sus narices, realmente no debería ser así. En el mundo de los hechizos, Gojo frunció levemente el ceño. En otras palabras, el tipo que no es un hombre largo y un murciélago no es un murciélago está abierto, y en realidad detuvo a los cinco emperadores Luffy al cazador de piratas Solón con su propia fuerza, es él los cuatro emperadores y las Cien Bestias Kaido. Su King World, Ghostbast y Zen no pudieron evitar quejarse. Debido a que la otra parte es un ataque furtivo repentino, junto con la extinción de fuego de largo alcance en el aire, así que, olvídalo, no puedo inventarlo. En el mundo de una persona, Wanda Olon negó con la cabeza. Incapaz de encontrar una razón para disculpar a los dos chicos del sombrero de paja. Luffy y Solón, ¿qué diablos están haciendo ustedes dos? Obviamente están aquí, ¿por qué dejaron que el enemigo se llevara a Xiao Yu? Pirate World, Nami, a quien más le gustan los niños, no puede evitar estar furiosa. Lo siento. Luffy y Solón se disculpan débilmente. Oh, sí, todo estará bien, Luffy, Nol o alcanzaron de inmediato. Usop acertó el round. Haga un balance de las cortinas de luz. Debido a la captura de Xiao Yu, sombrero de paja y Solón inmediatamente montaron un perro tamarín para irrumpir en Boroto Un. Después de un gran alboroto, no solo rescató con éxito a Xiao Yu, sino que también llevó un barco del tesoro con comida a los pobres de la aldea con goteras. Mirando a Xiao Yu, que estaba feliz por una manzana, el niño del sombrero de paja le hizo una promesa. Cuando se vayan, definitivamente hará de este un lugar donde todos podrán comer. Es realmente digno del señor Luffy, todos están alimentados, que deseo más simple, pero esto también es lo más importante. Un Teru World, dijo Xiao Yu con una mirada de admiración. En primer lugar, para que el país pueda comer, y luego el mundo entero, el chico del sombrero de paja tiene solo 19 años, incluso si el país pasa, el tiempo es suficiente. Mundo de Gia Baili, dijo el ángel caído Gia Baili con seriedad. Lee novelas violentas, solo ve a Failu Fiction Network. ¿Eres un demonio? Un país libera el pasado y los sombreros de paja morirán de agotamiento. Satanya, el pequeño demonio simple, no pudo evitar quejarse. Un mundo de comida. Es un gran objetivo mantener a todos alimentados, y también es el objetivo de Aijidon. Ayu suspiró con admiración en su rostro. Por otra parte, con las palabras del niño del sombrero de paja, la liberación del país de Wano es básicamente estable. Realmente no esperaba que este país se salvara gracias a un plato de arroz para una niña, que es un gran evento causado por un plato de arroz. En el mundo de las jaulas espirituales, Vosvai no pudo evitar suspirar. Recoge el pueblo con goteras, ya está. En el asador del aliado Trafalgaro. Sombrero de paja y solón lo siguieron hasta las ruinas del castillo de Ota. Aquí, convergen con las perdidas Choiba y Nami. Poco después de eso, se enteró de noticias impactantes de parte de Hinoimen y otros. Las cinco personas de Kinemon, Kaljuro, Reizo, Koju y Momonosuke vinieron hace 20 años. No solo los de sombrero de paja y la pandilla se sorprendieron, sino que la gente de todos los cielos y los 10.000 reinos no pudo evitar sorprenderse. Nami. Esos samuráis en realidad vinieron hace 20 años. Cero pido flores. Viajar a través del tiempo y el espacio hacia el futuro 20 años después, esto, 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 esto. ¿Es realmente posible hacerlo? ¿Este tipo de cosas? Eso es un viaje en el tiempo. Ese es Momonosuke-sama. Ikinemon 8, Leishan, Kaljuro, Kikunosuke. Momonosuke-sama y los samuráis de la vaina roja, la luna clara aún no ha terminado. Los samuráis de la vaina roja todavía están vivos. La profecía del señor Shino es una tontería, en el futuro, dentro de 20 años, el samurái rojo, la funda volverá. Aún quedan dos años, mientras esperes dos años más, definitivamente aparecerá la esperanza. En todo el país de Wano, samuráis y civiles que sufrían lloraban de alegría. ¿Qué estás bromeando? En la mansión del general de las flores, la sonrisa en el rostro de la serpiente de carbón negro ya no estaba allí. Los de sombrero de paja y la pandilla son sólo eso, ¿por qué incluso el samurái de la vaina roja ha regresado? ¿Por qué están todos vivos? El escalofrío extremo envolvió todo el cuerpo de la serpiente de carbón negro, haciéndolo temblar incontrolablemente. Bueno, ¿ese hijo de Ota todavía está vivo? Bueno, la vida está viva, al final es sólo un desperdicio, no puede convertirse en el clima. Ha caído a Ghost Island, Four Emperors y un Dread Beas no le importaba. Ko-chan, Zou. Momonosuke-sama. Al mirar a los jóvenes señores y compañeros que no habían sido vistos en muchos años en la Cortina de Luz, el duque Inuarashi y el tesorero víbora gato no pudieron evitar estallar en lágrimas. Viejo gato, no finjas, los gatos siempre son cambiantes, especialmente los gatos demonios como tú. El duque Inuarashi habló de repente. ¿Eh? ¿Qué dices, viejo perro? Déjamelo claro. El gato dispensador de víboras estaba furioso. Dos años después, estoy sólo yo con Momonosuke-sama y Kinemon y ellos, y tú no estás ahí, ¿cómo planeas explicarlo? Cuestionó el duque Inuarashi. ¿Eh? Esto, 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 la acción contra Kaido, ¿cómo puedo estar ausente? No debe publicarse todavía, sólo espera y verás. El impulso del dispensador de víbora se debilitó en tres puntos. Señor duque. Tesorero gato víbora. No pelees con los dos, mira rápido, ha pasado algo terrible. Gritaron Gallot, Pedro y otras tribus peleteras. Uo, eso y aquello, ¿qué es eso? Ese es alá. Ah, es un dragón. Ese es el legendario dragón azul. Dragones, el dragón ha aparecido. ¿Por qué apareció el dragón de repente? Al mirar al repentino dragón verde de mil metros, el impactante alboroto de los cielos y los reinos se precipitó en el cielo. Dragón, 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 apareció el dragón. En el mundo dragón, Lu Mingfei gritó en estado de shock. Cálmate, ese no es el clan de dragones de nuestro mundo. César dijo en voz baja. ¿Dragón verde oriental puro? No. No, el dragón verde oriental debería tener cinco garras. Chu Ciang parecía solemne. Mundo de la doncella dragón. Tortor, mira rápido, es un dragón. El borracho cobaya se llamó con asombro. Lo vi, mira esa forma, es similar al dragón verde del continente oriental. La doncella dragón Tor rara vez se interesaba. Mundo de la cola del demonio. Ja 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 ja, dragón. El dragón ha aparecido. Es mi turno como guía cazador de dragones. Esta vez la ayuda exterior del mundo pirata debe tener un lugar para mí. Fire Dragon Natsu saltó un metro de altura con emoción. Oye, cazador de dragones. Cuenta conmigo también. Y ron dragón Gajiru también estaba lleno de interés. Pero, de nuevo, ¿existen también los dragones en el mundo de los piratas? Se preguntó Zorro Gris. O tal vez no sea un dragón real, sino una potencia de la fruta del diablo. El usa, la reina Goblin, adivinó. La verdad era tal como el usa había adivinado. El siguiente segundo. Se anunció más información en la pantalla de luz. Entonces. Toda la gente de los cielos y los reinos conocía la verdadera identidad del dragón verde. Animal. Pez, pez, fruta, bestia fantasma, dragón azul, habilidad morfológica. La criatura más fuerte del mar, la tierra y el aire, los cuatro emperadores y las cien bestias, Kaido. Recompensa de 4.611,1 millones de beri. Mintiendo. Acostada. ¿Es este el rey inicial? Entra en el enfrentamiento final desde el principio. Los cinco emperadores Luffy y los cuatro emperadores Kaido, la guerra comenzará. Acostarse. One Defa. 4-4-4, cuatro emperadores y cien bestias Kaido. Ese gran dragón es los cuatro emperadores Kaido. Cuatro emperadores y cien bestias Kaido resultaron ser la legendaria bestia divina dragón verde. Eso no está bien. No es la legendaria figura de Buda del dragón azul. Él también es capaz. Linaje animal, peces, frutas, especies de bestias fantasmas, forma de dragón verde. ¿Cómo se convirtió un pez en un dragón verde? La puerta del dragón. El pez que cruza la puerta del dragón es un dragón. H.M.P.H., es solo un impostor. ¿Qué es comparado conmigo y con otras razas de dragones de sangre pura? En los cielos y los reinos, innumerables personas estaban conmocionadas y alborotadas. Para las potencias del alto mundo, King Ron Kaido no es nada. Sin embargo, para los civiles comunes, el dragón verde de mil metros es casi un dios. Dragón dragón dragón, ese es el dragón legendario, el oponente de Luffy esta vez resultó ser un dragón, ¿cómo ganar? El fantasma destruyó el mundo, Inosuke se asustó en el acto, y mi esposa Zenji a un lado estaba incluso más asustado y desmayado. Cuatro emperadores y cien bestias Kaido, la recompensa de 4.600 millones es más de tres veces mayor que la del chico del sombrero de paja, estos son los cuatro emperadores, solo por la recompensa, es abrumador. En el mundo del ocaje, Ka casi parecía solemne. No hay problema, no importa quién sea el oponente, Luffy no perderá, lo que dijo alimentará a todos en ese país. En el mundo de los cazadores, Xiaohi apretó nerviosamente el puño con la cabeza 747. Saludando las innumerables miradas tensas de los cielos y los reinos. Comienza el conflicto entre Luffy los cinco emperadores y Kaido los cuatro emperadores. Ah, 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 un rugido enojado explotó. Luffy de segunda marcha salta por encima del techo. Engañado al dragón verde borracho. Tercera marcha. El puño de los gigantes se levanta contra la tormenta. El color armado negro como boca de lobo es dominante, enredado. Goma, goma, como una pistola. La enojada pistola de elefante del niño de sombrero de paja se estrelló contra la cabeza del dragón verde borracho. ¡Bum! El cielo y la tierra temblaron, emitiendo un rugido sordo. Tronado. Esto fue seguido por un rugido aterrador que parecía ser el cielo cayendo. Bajo el fuerte golpe de los cinco emperadores Luffy, el dragón verde Kaido cayó al suelo. El enorme cuerpo del dragón cayó, convirtiendo las calles con un radio de cientos de metros en ruinas. Y bien. Los ojos de la gente de todos los cielos y todos los mundos se iluminaron, el dragón verde no parece ser realmente invencible, y el niño del sombrero de paja puede ganar. Las personas que no conocían el horror de los cuatro emperadores no pudieron evitar pensar. Sombrero de paja, ¿qué estás haciendo? Date prisa y escapa. Aún es tiempo. Evaluando la cortina de Luffy, Rafalgaro alcanzó a Luffy el sombrero de paja y lo persuadió repetidamente. Ayú recibió un disparo. Dijo sombrero de paja a Luffy con voz profunda. No sé sobre Hinueymen, ellos, y si tus socios y yo tenemos algo que hacer, si lo derrotas aquí ahora, todo habrá terminado. ¿De qué estupidez estás hablando, ignorando la persuasión de Luffy? Sombrero de paja Luffy caminó directamente hacia el dragón verde caído. Caído. Swish. El dragón verde abrió sus ojos dorados. Click. Un trueno púrpura se arremolinaba a su alrededor. HMM. El dragón verde mantuvo su cabeza en alto y miró a sombrero de paja a Luffy. ¿Eres tú, qué gente? Soy Luffy, el hombre que quiere ser One Piece. Luffy sombrero de paja habló con calma. Mundo pirata, hay un alboroto. Oye, oye, ese tipo con el sombrero de paja es realmente atrevido. Es solo que Caído lo golpeó mientras estaba borracho, y ni siquiera se escapó. Ahora incluso frente a ese Caído. ¿Está realmente muerto? Las personas que conocían el horror de los cuatro emperadores Caído estaban muy amplias. Ojos y sacudieron la cabeza repetidamente. Ah, ese tipo con el sombrero de paja, es realmente exasperante que se atreva a decir tal cosa delante de Lord Caído. Lord Caído, apúrate y mátalo. Isla Oni, la Rumi, la chica con cabeza de hierro, gritó irritada. Si el oponente es Kiwui, definitivamente no tendré cerebro para presionar al niño del sombrero de paja para ganar, pero esta vez, su oponente son los verdaderos cuatro emperadores. En las Islas Chambor, Supernova Tráquea, ese tipo del niño del sombrero de paja realmente se deja llevar, pensando que si derrota algunos mares de Kiwui, ¿podrá competir con los cuatro emperadores? La ruidosa Supernova Skulachimana Pua aprovechó la oportunidad y no escatimó esfuerzos para ridiculizar. Bueno, incluso si ese tipo Caído no es un recipiente, no es un chico con sombrero de paja que puede tocar la porcelana. La Bigmon de los cuatro emperadores, Lote Lingling, se rió con orgullo, lo que atrajo el apoyo entusiasta de todo el grupo de tías. En medio del canto de las potencias del mundo pirata. Los cinco emperadores Luffy y los cuatro emperadores Caído, la batalla continúa. Goma de goma, como si un arma golpeara. Luffy, los cinco emperadores que evitaron el calor del dragón verde, dispararon una aterradora ametralladora de elefantes. Inumerables puños enormes se estrellaron contra el enorme cuerpo de dragón del dragón verde Caído. El directo Kinglong Caído cayó hacia atrás y se retiró uno tras otro. Y ese no es el final. Caucho, caucho, sello del gigante. Siguieron los pies de gigantes envueltos en colores armados. Goma de goma, oso Grizzly. El movimiento más poderoso en la tercera marcha explota. Bajo el pequeño y sedoso combo de los cinco emperadores Luffy. Kinglong Caído fue golpeado y no pudo defenderse. El enorme cuerpo del dragón se elevó y luego aterrizó pesadamente en el suelo. Bum bum, Sitchle. En los cielos y los reinos, el sonido de las personas tragando saliva y jadeando por aire se elevó uno tras otro. Oye, oye, es broma, ganó Strauad Kiddy. Guapo. El niño del sombrero de paja entregó a los cuatro emperadores y cien bestias Caído. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. ¿Qué, no son los llamados cuatro emperadores un gran problema? ¿Qué diablos criatura más fuerte en el mar, la tierra y el aire, pero eso es todo. Es cierto que el dragón verde es el cuarto emperador, pero el chico del sombrero de paja ya es el quinto emperador. Ahora Lucy de sombrero de paja ya es una existencia igual a los cuatro emperadores. No es que los cuatro emperadores y las cien bestias Caído sean débiles, sino que el niño del sombrero de paja se ha vuelto más fuerte. La gente común que no tiene suficiente visión no puede evitar animar con entusiasmo y abrir champán con anticipación. Oye, oye, no es así. Simplemente luchar contra los siete Wuai ya es muy difícil, y ahora luchar contra los cuatro emperadores, que son más aterradores que los siete Wuai, en realidad se suprime sin sufrir lesiones durante todo el proceso. Y el niño de sombrero de paja ni siquiera es la cuarta marcha más fuerte, no importa cómo lo pienses, no está bien. En el mundo de los cazadores, exclamó Leoli, con el rostro lleno de conmoción e incredulidad. Durante el período Dressrosa, el miedo al mar de las siete artes marciales Doflamin cuando escuchó el nombre de los cuatro emperadores Caído definitivamente no será falso, puede haz que Doflamingo tenga miedo de sudar, y se podrá ver el horror de los cuatro emperadores y las cien bestias Caí. La lucha está lejos de terminar. En el mundo de una persona, Wandao es largo y susurra. Hasta ahora, el ataque del niño de sombrero de paja parece ser violento, pero no ha causado ningún daño sustancial a ese dragón verde y, lo que es más importante, a los cuatro emperadores y cien bestias Caído parece haber estado en estado de ebriedad. En el mundo Okage, la quinta generación de Okage Tsunade parecía solemne. Mundo Dragón, susurró Luminkfei para sí mismo. El dragón verde se ha encogido, los cuatro emperadores y las cien bestias Caído han sido devueltos a su forma original, e incluso puede caminar temblorosamente, ¿es este el ritmo del ataque del niño de sombrero de paja? Desde el mundo cero, los ojos de Raiyo se iluminaron. Uo, ya viene, ya viene. El movimiento más poderoso de Luffy en la cuarta marcha. Lo próximo realmente será derribado. Ghost destruye el mundo, grita emocionado el chico testarudo Inosuke. No es solo Inosuke. Mirando al niño de sombrero de paja que entró en la cuarta marcha en la cortina de luz cero. Inumerables personas en los cielos y reinos se pusieron de pie abruptamente en este momento. Recientemente. La imagen de la impotencia de Doflamingo en cuarta marcha interpretada por el niño de sombrero de paja todavía se recuerda vívidamente. La cuarta marcha es poderosa y no hay duda de que la gente ha visto la derrota de las cien bestias Kaido. Duan, duan, duan. Aparece el gorila de cuarta marcha, duan, duan. Goma de goma, pistola de mono. La figura de Luffy salió disparada de la cuarta marcha y se acercó a Kaido. El puño derecho de compresión extrema está justo en la cara de los cuatro emperadores y las cien bestias Kaido. Retumbar. Tronado. La tierra de Borouk se hizo ángicos. La aterradora onda de choque aplanó un radio de cien metros. Este potente ataque, como siempre, no defraudó. Es solo que... Oye, oye, ¿qué está pasando? Ese es un movimiento que hizo volar a Doflamingo más de un kilómetro. Sin embargo, ¿por qué los cuatro emperadores y las cien bestias Kaido todavía están en su lugar? El gran movimiento de cuatro niveles del emperador Luffy lo hizo retroceder unos pasos. Cuatro emperadores Kaido tomó el gran movimiento del niño del sombrero de paja con su propia cara. La gente de todos los mundos no pudo evitar quedarse atónita y, al mismo tiempo, un rastro de presentimiento surgió en sus corazones. Cuando las masas que comían melones se sorprendieron. Luffy, el portero de cuarta velocidad, ataca de nuevo. Goma de goma, obuste rinoceronte. Con presión extrema pateó el pecho y el abdomen de Kaido, pero solo hizo que diera un paso atrás. Goma de goma, doble cañón de serpiente pesado. Los dos grandes puños de serpiente tambaleantes cayeron, pero aún así no tuvo mucho efecto. Goma de goma, cañón cuervo rey mono. Auge. La interminable lanza del rey simio cayó como una tormenta. Solo las consecuencias del poder han destrozado la tierra. Esta vez, el enorme cuerpo fue fuertemente derribado a cientos de metros de distancia, destrozando decenas de edificios. Picar el mundo hermano. Uftil de esta vez siempre debería funcionar. Tazmi dejó escapar un largo suspiro y se secó el fino sudor de la frente. Incluso si son los cuatro emperadores, deberían verse abrumados por el ataque de la cuarta marcha más fuerte de sombrero de paja Luffy. Lubok es también una toma de luz. No. Todavía no funciona. Los oponentes que los cuatro emperadores y las cien bestias Kaido y el niño de sombrero de paja han encontrado hasta ahora son diferentes, y la fuerza de tres, ocho, este tipo es la misma que la de Esders, y todos son existencias únicas. Exclamó el jefe de pelo blanco Nagesitan. Haga un balance de las cortinas de luz. Kaido, los cuatro emperadores y las cien bestias, que habían resistido el ataque de cuatro engranajes, se pusieron de pie nuevamente. No había ni una sola herida en el cuerpo de Zou. El ataque de Luffy en cuarta marcha hizo que ni siquiera sus defensas pudieran romperse. Es una broma, ¿por qué es inofensivo? En el mundo de Inuyasa, los ojos de Niboku se abrieron en estado de shock y su rostro estaba lleno de incredulidad. ¿Cómo puede existir tal cosa? ¿El ataque del señor Luffy es completamente ineficaz? Tanjiro parecía vidrioso. No. Aún no ha terminado. Luffy todavía tiene el movimiento más fuerte, que debe realizarse con urgencia. Naruto miró la cortina de luz sin parpadear. Goma de goma, pistola del rey Gran Simio. El movimiento más poderoso de Luffy, la cuarta marcha que había derrotado a Nanabú e Ido Flamengo, finalmente explotó. Con las expectativas de innumerables personas en los cielos y los reinos, la lanza del rey Gran Simio que fue suficiente para penetrar la tierra se dirigió directamente hacia los cuatro emperadores Kaido. Los cuatro emperadores y las cien bestias Kaido no lo esquivaron, pero no aceptó pasivamente el movimiento. Vaya. Un rayo negro-rojo se arremolinaba alrededor de su maza. Estallido. El gran pie de Kaido se estrelló contra el suelo y la maza envuelta alrededor del rayo del color del Señor Supremo se balanceó violentamente. Chismes de truenos. Uh, aquí viene. Aquí viene. El movimiento más fuerte del niño de sombrero de paja. Un golpeco, la lanza del rey Gran Simio de Seven Warriors se a Flamengo se acerca. Incluso si ese Kaido de los cuatro emperadores tiene mucha carne, no puede soportar este truco. Bajo las miradas nerviosas y expectantes de innumerables personas en los diez mil mundos. Retumbar. La lanza del rey Gran Simio de los cinco emperadores Luz y golpeó sólidamente el cuerpo de los cuatro emperadores y las cien bestias Kaido. Mientras tanto. Los cuatro emperadores y las cien bestias, Kaido, se envolvieron alrededor de la maza de relámpagos del color del Señor Supremo en el medio de la puerta frontal de Luz y de cuarta marcha. El tiempo y el espacio parecen congelarse en este momento. El siguiente segundo. Bajo las miradas incrédulas de innumerables personas. Una mirada de dolor apareció de repente en el rostro de los cinco emperadores Luz y abrió la boca para escupir una gran bocanada de sangre. Bajo el movimiento destructivo y dominante de los cuatro emperadores y las cien bestias Kaido, la cuarta marcha de Luz y voló boca abajo como una bala de cañón. Toda la persona se estrelló fuertemente contra la pared de roca de la montaña, haciendo que toda la montaña temblara violentamente. Con el punto de caída del chico del sombrero de paja como centro, la roca sólida de la pared de roca con un radio de cientos de metros se hizo ángicos. Explosión, wow. El niño del sombrero de paja de cuatro engranajes fue golpeado hasta hacerle una fuga. La figura no podía volar bajo el empuje del gas. Finalmente cayó en la calle. Cabeza rompiendo el flujo sanguíneo. Voltear los ojos. No hay conciencia alguna. La batalla entre los cinco emperadores Luz y los cuatro emperadores Kaido llegó a su fin. 0-1 ganador. Cuatro emperadores y cien bestias Kaido. En este momento, todos los cielos y reinos estaban en silencio. En el siguiente segundo, un ruido interminable resonó en el cielo. HMM, ah el héroe ha caído. ¿Alguien puede decirme qué diablos está pasando? ¿Por qué existe tal cosa? Ese es el cinco emperadores Luz y que derribó dos siete mares marciales seguidos. Obviamente al principio, ¿todavía no presionaste a los cuatro emperadores Kaido para que pelearan? ¿Por qué de repente se revirtió? Un niño con sombrero de paja tan poderoso fue asesinado con un palo. Es broma, el niño de sombrero de paja no estaba completamente indefenso antes, pero, ese es el niño de sombrero de paja de cuatro rangos más fuerte, el ataque del gran rey simio es simplemente ineficaz, ¿por qué siguen siendo segundos? El poder de ataque de la forma de cuatro niveles está lleno, y el mismo poder de defensa también ha estado lleno, más el golpe de inmunidad y nata de goma, pero, estos son los cuatro emperadores del mar con una recompensa de 4.600 millones. La brecha entre los cinco emperadores y los cuatro emperadores no se puede justificar. Ya veo, el verdadero significado del capítulo final se refiere al final de la aventura de los de sombrero de paja. Esta vez eligieron al oponente equivocado, los cuatro emperadores y las cien bestias caídos son invencibles, y la pandilla de sombrero de paja está a punto de terminar el telón. Todas las personas de los cielos y los reinos acudieron la cabeza con una expresión sombría y ya habían sido golpeados. Cuanto mayor es la esperanza, mayor es la decepción. Antes de que comenzara esta batalla. El informe de Luffy aumentó la expectativa de la gente. Se cree que los cinco emperadores Luffy ya tiene las calificaciones para luchar con los cuatro emperadores. Después de eso, el ataque del niño de sombrero de paja contra el dragón verde fue aún más entusiasta para la gente que miraba. Cuando se disparó el último arma del gran rey simio, muchas personas incluso estaban listas para abrir champán para celebrar. Pero la realidad es una gran broma para ellos. Luffy, los cinco emperadores que entraron en la forma de cuarta marcha más fuerte, en realidad no eran. Por un palo. Ofertas flash completas. Cuatro emperadores y cien bestias caído golpeó un palo, y luego cinco emperadores Luffy cayó. ¿Quién puede resistir este giro repentino? Efectivamente, la brecha entre los cinco emperadores y los cuatro emperadores reales es demasiado grande. Demon Tile World, el líder del gremio Makarov negó con la cabeza. El jefe dijo que cuatro emperadores y cien bestias caído es poderoso y único, y Kiwai no se puede comparar con él en absoluto. Cortando el mundo hermano, Tazmi murmuró inconscientemente sorprendida. Desde el principio, el ataque del niño de sombrero de paja, especialmente cuando el ataque después de entrar en la forma de cuarta marcha aún no puede atravesar a los cuatro emperadores y las cien bestias caído, es hora de darse cuenta de la gravedad del problema. Un mundo de un solo golpe, el silencioso susurro del héroe clase S Genos. ¿Cómo podría existir tal cosa? Abre, cuelga. Ese cuatro emperadores caído, esto está abierto. ¿Cómo podría ser lo suficientemente poderoso como para matar a Luffy en segundos? El fantasma destruye el mundo, Inosuke sacude la cabeza repetidamente, incapaz de aceptar la hecho que ve frente a él. Los héroes son posiciones realmente de alto riesgo, Capitán Jack Sparrow, siempre y cuando esté libre. Piratas del mundo caribeño, el Capitán Jack Sparrow del Perla Negra cuelga de las velas y grita. Vaya, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Señor Ayu, Luffy ha sido derribado. Mundo de la comida, gritó ansioso el chef Komatsu. Cálmate, Komatsu, es solo un desmayo, al menos Luffy todavía está vivo, mientras esté vivo, hay esperanza. Ayu dijo solemnemente. Jeje, solo diré, la gente no puede tener tanta suerte para siempre, el sombrero de paja está muerto, Dios no puede detenerlo, dije. En el mundo del alma marcial, Tamsan, que había sido abofeteado todo el tiempo, sonrió sin parar. Mundo pirata, Islas Chambordi. Entonces, en el futuro, he dicho durante mucho tiempo que el sombrero de paja es el tendón, ¿por qué no es obediente? Rafael Garo, que es el futuro aliado de los de sombrero de paja, está enojado y los tres cadáveres son violentos. Ah, esta es la consecuencia de no medirse, desafiar solo a los cuatro emperadores. Escurachimán Apu fue sarcástico. La barra de estafas de Shiaki. Vaya, se acabó. Se acabó. Realmente se acabará esta vez, Luffy va a morir. Usop y Choiba eran como hormigas en una olla caliente, gritando de un lado a otro. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Ustedes dos, denme un poco más de tranquilidad. Nami golpea y golpea a los dos ruidosos en el estómago. Cálmate, Luffy todavía está vivo. Yamagi escupió anillos de humo. Nuestro viaje no terminará ahí. Solón va al grano. Pofa, Luffy y el título de emperador del mar están realmente un poco lejos. Buque de guerra con cabeza de perro, el héroe Carp se ríe. Señor Carp, es realmente bueno que todavía pueda reírse, han golpeado a su nieto. El general suplente Gion negó con la cabeza. Puf, ¿y qué? Luffy no moriría tan fácilmente. Carp no entró en pánico en lo más mínimo. Luffy. Alabastan, la princesa Vivi apretó su pequeño puño rosado. No te mueras. Luffy. Reza nerviosamente Lejía, la cantante pelirroja de 560 Uta. El país de Ua. Ja 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 ja. ¿Ves? Esta es la fuerza del señor Kaido, la criatura más fuerte del mar, la tierra y el aire más fuertes. ¿Qué cuarta marcha? ¿Qué 5 emperadores? Es simplemente vulnerable frente al orcaido. Solo el dos golpes del niño del sombrero de paja, pasaron 100 años antes de que quisiera derrotar al señor Kaido. El grupo pirata de las 100 bestias se rió con arrogancia y en voz alta. El señor Kaido es tan guapo. Los ojos de fe y sextuple brillan, convirtiéndose en una pequeña fanática. Maa, señor Kaido, apúrate y dale el golpe final al niño del sombrero de paja. Plaga King se rió. Señor Kaido. La gente de los cielos y de todos los mundos también está esperando el momento del juicio final. Finalmente. Haga un balance de las cortinas de luz. Frente al niño del sombrero de paja que se desmayó, los 4 emperadores y las 100 bestias Kaido agitaron la maza. Ah, 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 ah. El niño del sombrero de paja va a ser asesinado. Kaido le va a romper la cabeza. No puedo soportarlo. Justo cuando la gente pensaba que la cabeza del niño del sombrero de paja estaba a punto de estallar. Explota como una sandía. ¡Bang! La maza de tono negro cayó al suelo a unos centímetros de distancia del niño del sombrero de paja, haciendo un agujero. No sé si esto es un espíritu de lucha inquebrantable o un farol, pero él todavía está mirando. Mírame ferozmente. 4 emperadores y 100 bestias Kaido miró fijamente al niño del sombrero de paja. Pequeño fantasma. ¿Qué clase de rey dices que quieres ser? Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias!